BIS LÚDICA 145 ¡Tómate otra, Clint! ¡Toma uno! ¡Vamos, Stagmeyer! ¡Seguro, seguiro, seguiro! Menuda movida La del Kickstarter El escaparate De tantos falsantes Para plastiqueros Es porno del duro Nos sacan los cuartos Vendiendo no sumo Te metes con ganas Bonitas figuras Vas pasando fotos Se te pone dura El hate pega fuerte Y ya no tiene cura Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de BIS LÚDICA Un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa Hoy hemos comenzado con Steve Mayer Como no podía ser de otra manera Una canción que creó Amarillo Y con los vocales Preséntalo tú, Amarillo Bueno, bueno, a ver La canción en realidad La hicieron ahí Entre Dorky y Bush Oriol Y yo soy Bush en música Y hice algunas estrofas Pero bueno Es una mongolada que hicimos Y como Steve Mayer Está ahora pegándolo duro Ahí con el Wingspan Que se ha metido ahí arriba Vamos a trolearle un poquito Vamos, Steve Mayer De hecho, habéis visto Que lo hemos fichado también Para el Instituto Barton Sí, sí Es un reclamo publicitario De hecho, se están saliendo Las inscripciones ¿Verdad, Rivas? Me informan Uy, está dupe Me lo encontré Me lo encontré Me lo encontré Camino de Chatanuga Y acabé con él en Wisconsin Y estuvimos hablando De tangibles Y venta de humo Y aparte de eso Aparte de eso Bueno, hoy estamos Grabando en minoría Porque estamos Yo, David Arribas Está conmigo Amarillo Buenas noches Chavales Y, por supuesto La leyenda Buenas noches Chavalería Vuestro pequeño ídolo local Tiene la voz Como siempre Suave y aterciopelada Dispuesto Dispuesto A humedeceros La noche Totalmente ¿No? Vamos a darlo todo No es Rockefeller No es que haya cambiado Monchito de muñeco No es Rockefeller Es Clint Barton Por cierto Es verdad Hoy estamos grabando En directo Y no vamos a tener A ni Dios ¿Sabéis por qué? Porque hoy es el estreno De la última temporada De Juego de Tronos Me parece, ¿no? Pero creo que es A las 3 de la mañana Me parece, ¿no? A las 3 de la mañana Ah, no sé Yo No es una serie Que siga, lo siento Vocación de servicio público Estamos aquí para hacer Aminadas en Palmar Luego unos pocos de copa Y enganchamos Hasta las 3 de la mañana Sí, bueno Nos dicen en el chat Por supuesto La gente que está en directo Muchas gracias Por estar ahí en directo Los 4 gatos que estaréis No sé cuánta gente habrá Voy a mirarlo Porque tengo curiosidad Hombre, pues mira Hay 27 Para haber avisado 5 minutos antes La verdad que Sí, la verdad es que Departamento de marketing Hay que mejorarlo, ¿eh? Amarillo cabrón Que te fichamos para esto Y está Es más, es más En Twitter nos están viendo 18 personas en directo Ahora mismo Así que nada Un saludo a todos Los que nos estéis viendo en directo Muchas gracias Vamos, chavales Y vamos a comenzar Pero antes de comenzar Quiero deciros Varias cosas Lo primero Tuvimos un correo el otro día Que nos preguntaba Un chico Porque antes En Bislúdica Si os habéis dado cuenta Venían numerados los títulos Es decir Poníamos Podcast número 132 Fulanito y Menganito Y luego el título, ¿no? Pero ya no Ahora ya solo está Lo que es el título en sí De cada uno de los episodios Del podcast Esto no es un capricho nuestro En realidad Entonces ha habido gente Que nos ha escrito Para preguntarnos O pedirnos Que volvamos a poner El número de los capítulos Porque es más fácil Pues tener un control De lo que quieres ver O lo que has visto O lo que sea Pero a ver, arriba Dicen Esto no es capricho nuestro Esto es porque eres un vago cabrón Y nos lo has puesto el nombre No, no, no No es un capricho No, no, no Espera Es que lo voy a explicar Lo voy a explicar Lo voy a explicar Ese problema Lo tenéis Los que escucháis el podcast A través de iVoz Amigo Amigo Y vamos a explicarlo Todo desde un principio A principios de año iTunes Que es el directorio Más grande Que existe de podcast Para bien y para mal Nos envió un correo A todos los que tenemos Un podcast ahí alojado En el cual se nos pedía Muy amablemente Que a partir de ese momento Y debido a que había Unas nuevas etiquetas Los episodios fueran etiquetados En su correspondiente etiqueta Y de tres Y en el título No apareciera El número del episodio Ni la temporada Esto era voluntario Pero si no lo pones O sea, si lo pones Te penalizan en las búsquedas Ah, bueno Entonces Vale O sea que Eran lentejas Es decir O quitábamos los números O los quitábamos El problema que hay aquí Es que Si utilizáis una aplicación normal Ya vienen los títulos O sea, ya viene el número Del episodio Tú cuando abres Pocket Cast Por ejemplo Que es la que yo utilizo habitualmente Te viene episodio número 145 Y sale luego El título Que hemos puesto al podcast El problema es que iVos va siempre Con seis meses O un año O dos años de retraso A la hora de adquirir Las nuevas novedades O las nuevas etiquetas Que se han puesto No podemos hacer nada Porque nos penaliza Las búsquedas Y nos penaliza muchas cosas Aparte de que Los sistemas modernos Para escuchar podcast En los smartphones Y en las aplicaciones Ya vienen con esa etiqueta En la cual tú puedes ver Qué episodio es En cada momento Ya que nosotros Lo colocamos en una etiqueta Es decir Yo etiqueto este episodio Como 145 Y va a aparecer en Pocket Cast Como episodio 145 Pero ya no aparece En el título ¿De acuerdo? Esa es la única diferencia El problema es que La aplicación de iVos Obviamente no está modernizada Y pues no No muestra los episodios Como debería ser Me imagino que la beta Que se está probando ya en iOS Si lo hace No lo sé Pero debería Porque si no Pues van a tener un problema A la larga Porque casi todos los podcasts Van a dejar de colocar Debido a la imposición voluntaria Pues toda esta historia ¿De acuerdo? Eso de las comillas Que ha hecho en voluntaria En un podcast funciona De puta madre arriba Sí, pero bueno Yo era para vosotros No para las Pero bueno La movida era esa Entonces lo quería contar más Que contárselo a este hombre Por correo Porque mucha gente Pues lo va a preguntar Y lo va a decir ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Pues pasa esto Es una cuestión De que hay unas nuevas etiquetas Y para que se puedan utilizar Y para que se utilicen directamente Pues te fuerzan Entre comillas A utilizarlas ¿De acuerdo? A todo esto también Y ya doy por terminado Los correos Y demás historia Gambito nos pidió el otro día Que grabáramos algo para el ARMY Así que nos tenemos que poner Las pilas con eso Y bueno La verdad es que ya estamos hablando Ciertas cosas que queremos hacer Sobre todo Amarillo Que ha tenido unas ideas muy buenas ¿No es cierto, Amarillo? No lo recuerdo Pero como tengo tantas A lo largo del día ¿Qué tipo de sustancias Te inspiran a la hora De tener ideas? Cuéntalo un poco A la audiencia Sí, tío Esas animaciones de vídeo Que nos haces Bueno, a ver Esto es Sí, sí La verdad La cosa, tío Te digo la verdad Yo te tengo mucho miedo Los sábados por la tarde Tío, te aburres mucho En casa, cabrón Y coges Y soy tu musa, tío Soy tu musa La persona que te inspira Soy yo, cabrón Es verdad que da juego Da juego Tito Climito De a siempre juego Bueno, llevamos 15 minutos Bueno, llevamos 7 minutos ya Líaos aquí Así que vamos a darle ya Vamos al lío Estropajo Que hemos hablado mucho De las etiquetas de iTunes Y esto no es un podcast De técnicas De podcasting Pues venga, Amarillito Tú hablabas antes De las cajas grandes, tío Que estabas comentando Pues sí A ver, un temita Por ejemplo Una cosa que me sorprendió Esta semana Fue ver que ya La gente le estaba llegando El tema del Batman ¿No? Y no sé, tío ¿No os parece que es un poco Ida de olla ya esto? El volumen de espacio Que ocupa Ya un juego de este calibre ¿No creéis que luego Esto a la larga Se van a acabar pisando? No ya porque compitan En el mismo nicho Sino porque al final No te cabe el juego Yo creo que es Yo creo que es la trampa De Kickstarter Es decir El Kickstarter Se vende al peso Si tú entras en un juego Que vale ciento y algo pavos Pues tú lo que quieres Es que haya miles De Strange Gold Mucha gente metiéndose Y más y más Y una nueva caja Y no sé qué Que te vayan al final Metiendo miles de cosas ¿No? Y luego al final Cuando ya ves todo eso Y aún piensas Que aún le puedes sacar Más juego Pues aún te metes A un add-on Una nueva expansión Que vale treinta y cinco pavos más Y te vas metiendo Al final acabas Como el Batman Que pagaron cuatrocientos pavos Me parece De trescientos y algo Y se han metido Pero eso es porque Yo lo digo de broma Pero es que es un poco serio Tío Es que los Kickstarter Se venden por metro cúbico Por eso te digo Pero es que al final Yo creo que es una mala dinámica Para todos los que Fabriquen incluso este tipo de juego ¿No? Porque ¿Cuántos juegos De un metro cúbico Te puedes permitir? Ya, 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 ya Es que en la historia Al final Compiten ya No solo en En su categoría Sino en el Que guapo que esté el juego ¿No? Es que al final Tío Con esos volúmenes Pero es que todo Lo que viene de Kickstarter Ya te viene Para un cajote Tío De la hostia A mí me acaba de llegar Ahora el Hellboy A mí me acaba de llegar Ahora mismo el Hellboy Y es una caja Tío O sea Es más grande Que la caja del Glumhaven O sea Y eso Y yo solamente En el Hellboy Solo pedí el base No pedí Las dos expansiones Estras y tal Y me alegro un montón De haber pedido solo el base Porque la verdad Que con el base Tienes más que de sobra Y ahí no caí En el viejo truco ¿No? Pero Pero sí que Sí que tío Te empiezas a meter En estos juegos No sé El Cazulo El Dead Maida Y todas estas cosas Pues empiezas a meter Y a meter a Don Y a meter no sé qué Y te van metiendo más cajas Y más no sé qué Y nuevos personajes A mí Te juntas con tres cajotes Que recibes tío Que no te caben en ningún lado Y que te agobian tío Y que no lo vas a jugar En la puta vida Ese Eso Pero es que además tío A vosotros os parece Que esto está probado Es decir Hay ¿Cuántas cajas hay aquí? Yo es que estoy viendo El Kid Starter Aquí mismo Ahora mismo Y aquí hay Ahí en la hostia Dice ¿Dónde meto eso? Hay un libro Hay un dinosaurio tío Hay un dinosaurio Que sale en la bat cueva tío Sí sí hay un dinosaurio tío La vaca La vaca Batman esa Que sale en la bat cueva Pero es que esto es un chorreo Infinito de miniaturas Y hay un dinosaurio Un res aquí Bueno Ya pasó con el Conan Con el Conan No salieron unas figuras Que todavía no había ni Que tardaron luego un montón En sacar reglas Para esas figuras Claro Sí sí Sacaron un montón de cosas Para que no había reglas Lo que pasa es que dicen Que el Conan sí que está bien No sé Luego no se ha ido nada Yo lo he jugado Y está guapo A mí el juego mola Yo también lo he jugado Mola la gestión Lo único malo De ese tipo de juegos Es que uno tiene que hacer de malo Tío Y cuando uno tiene que hacer de malo Se supone que tienes que hacerlo tú Que eres el puto dueño del juego Y al final Pues a lo mejor No te apetece hacer de malo ¿Sabes? Bueno Pero a ver tío Yo creo que Si jugando a Conan Me apetece llevar Conan Sinceramente No me apetece hacer el malo Que se quiere cargar a Conan Así de claro tío No sé Sabes que al final Ese tipo de juegos En el que hacen malo Al final acabas haciéndolo El dueño del juego Siempre Pero yo creo bro Que esto al final Irá virando un poco También al modelo De poder integrarlo Con una app Tipo como el Imperial Assault Tío Que en el Imperial Assault Te puedes jugar con la app Incluso con tutorial Bueno con la app En inglés ¿no? Porque en español Sí en inglés En inglés Pero de hecho La app española Del Imperial Assault No hablo de Fantasy Flight Game No la verdad que La verdad que es flagrante Estamos jodidas Pero ya de Fantasy Flight Game No no Otra vez no tío Porque no Pero mira por ejemplo Ese otro juego Que tengo muerto de risa Que es un cajote También importante Y fíjate A lo mejor con este rollo De jugarlo con la app Sí que me he decidido A probarlo Si no me da un perezón De la hostia Pero es que Es alucinante Yo estoy viendo aquí Tío Todo lo que trae esto Y a mí Os sigo diciendo Pero esto lo han probado Es decir Han jugado a esto A todo lo que viene aquí Para probarlo Y meterlo Porque habitualmente Estas cosas Lo suyo es Que tú sacas el base Y vas sacando expansiones ¿No? Con el tiempo El feedback de los jugadores Mejoras cosas No sé Pero Yo lo que veo Es que Se saca a casco porro Y te venden un sistema Y realmente no sabemos Esto no es como un videojuego Que luego Meten un parche Y ya está Bueno a ver Depende también un poco De a lo mejor Tienen 300.000 figuras Y casi todas Hacen lo mismo Ya A mí me flipan Los comillas Ya lo sabéis Y Batman me encanta Y aparte Encima En esas figuras Estaba entre ellas Una de ellas El Batman de Miller De Frank Miller La pose es guapísima La pose de esa figura Es brutal Lo único que pasa Es que al final Lo que haces Es comprar figuritas De tus personajes preferidos Porque Dime la verdad Para jugar A esas 7 o 8 cajas Que tiene eso ¿Cuántas partidas Le tienes que dedicar A este juego solamente? Y teniendo Y teniendo como estamos Nosotros enfermos Que cada vez nos gusta Jugar a juegos nuevos Y tal Pues al final Tío Lo único que haces Es pagar Por comprar Tus figuritas preferidas ¿Sabes? Nada más A mí me ha flipiado Vamos a ver Estoy hablando Y me acabo de comprar Solamente El El Hellboy Porque me encanta Hellboy Y porque me gustan Los candy de Hellboy Me he comprado también Y lo tengo que confesar Kickass No creo que me guste Mucho Kickass Pero es que las minis Estaban de putísima madre Y me he pillado Kickass Porque me encantan Los cómics de Miller De Kickass Me parece cojonudo Esos tipos de cómics Me hacen mucha risa Pero oye El próximo psicotécnico Del reconocimiento médico Del Instituto Barton No lo vas a pasar Con este plasticazo Que estás metiendo En tu colección Es que los cómics Con superhéroes Y plástico No puedo evitarlo Yo la verdad Es que cuando veo Esto el kit starter Con los metros cúbicos O sea directamente Ya para mí es un paso Automático Tío A mí es paso Pero es que no me lo puedo Ni plantear Porque era O sea para meter uno de esos Tengo que echar al niño O sea Ocupa Ocupa más espacio ¿Me entiendes? Son 6 o 7 cajas Tío ¿Dónde vamos? Lo que hago por ejemplo Últimamente es Entrar solamente En el base Me pasó con el Hellboy También me ha pasado Pues no sé Con Con el Cthulhu Dead Might Die Que salió también bastante Entrado solamente con el base O El City of Heroes ese O City of Kings ese Será otro cajote de la hostia Es que aunque entres con el base City of Kings Entré con todo Pero porque eso es un pepino De proporciones considerables ¿Cuántas cajas son eso? No me menciones eso ¿Eso cuántas cajas son? Llevo ya 8 partidas al City of Kings Ojo No, no Si puedes volar Pero es que es lo que te digo Si a mí O sea Entiendo que los juegos molen Si tienen que molar Pero la movida es Con esos volúmenes Tío Que el otro día me compré Una estantería Y me dio una mala hostia Pensaba que la iba a llenar Tranquilo y tal Y saqué juegos de los armarios Bro Y ya no me quedaba nada Tío Y La peté en un día Tío Una pregunta Estantería ¿Eres de Calax O de Billy? No, de Billy Yo soy de Billy Yo lo tengo en el pasillo Los putos perdedores Calax es el ideal Te voy a decir Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Y a mí me va mejor Te voy a decir Perdedor Te voy a decir una cosa Tío Luzer Mis Billy Tienen una cosa Que las tuyas no tienen Las mías ponen por detrás Hechas en Suecia Y son de 60 centímetros De ancho ¿Qué te parece? Pero no La Billy No tiene 60 centímetros De ancho Las antiguas Las primeras La primera segunda generación Sí Vale Pero ahora la Billy No tiene Pero la Billy De ahora tiene 40 centímetros Una puta mierda No Tienen 80 Calax El problema de las de 80 Es que se autodesguazan Pero yo con las Calax Tío Estoy muy descontento Porque tienen un formato De tamaño Los casilleros Que son una mierda Para juegos Sí Pero es que Con las Calax Te caben de puta Los juegos cuadrados Y últimamente Casi todos los juegos Son cuadrados Sí Precisamente Si el City of King Te cabe guay ¿O qué? Porque eso era un rectángulo El City of King A ver Pequeña Cerdita A ver Pequeña Cerdita Lo puede meter Así O lo puede meter De este lado Y si lo mete De ese lado Sale un hueco De fondo La Calax La Calax Deja mucho hueco Muertos Creo En cambio Las Billy Se aprovechan mucho Sí El problema de las Billy El problema de las Billy Es que las de 80 centímetros Nuevas Como son de papel Piedra Se autodesguazan solas El problema es que somos Pobres, colega Yo tendría Un castillo Esto no te pasa ¿Me entiendes? Te sudan las muellas No me preocupes Los juegos, tío Me vas a ir aquí Con la mierda Pues yo ahora Yo ahora he cambiado Tío Para Como me voy a mudar Voy a meter una Voy a meter unas Estanterías de oficina Que me he pillado Mira A ver si son guays Os digo ¿Por qué? Me habla Que le recuerda el trabajo Y vas a meter en tu caso Estanterías de oficina Vamos a ver Vamos a ver Clint Ahora hay cosas de oficina Que puedes poner En cualquier sitio La verdad Y hay cosas Que fliparías Pero Fliparías Yo soy Yo soy pro Calas Tío Tengo en la Billy también Tengo en En mi ludoteca Tengo Calas y Billy Y las Billy Es que al final Tío No Con un juego Casi todos los juegos Que tengo son cuadrados Tío Y al final no me entra bien A mí El problema de la Billy Es que los cuadrados Sobresalen un poquito Pero eso no me importa Hasta me gusta Porque sobresalen así un pelín Y me mola No sé Bueno, sí Es un toque chulo Oye, tenéis que leer Hablando de esto De los Kickstarter El otro día Espera Ahora lo comentas Ahora lo comentas Lo de Luis Flake Porque yo también Lo quería decir Además está en el chat Que Me preguntan Lo de las estanterías De oficina Bueno, cuando estén montadas Y vea la calidad Y todo eso Si eso hago un vídeo Y os lo comento Para que lo veáis Para que le interese Y ya está A ver si te la van a jugar Como los de la cocina Que os tenemos Tomar la matrícula De Bill Ludica Los de la cocina Cómo os gustan Estas cosillas El tema del mueblerío Para las copas Para las ludotecas Cómo os gustan Oye, tío Es que eso Podrías hacer un canal Solo de YouTube Hablando de muebles Para meter juegos Yo creo Detox Detox, tío Total Comenta lo de Luis Fley Anda Que nada Que el otro día Publicó Luis Que había hecho En su blog Que se llama ¿Cómo se llama? Jugando a perder Jugando a perder Hice un artículo Precisamente Sobre el Kikestarte Y la verdad Que estaba muy interesante Muy interesante Las reflexiones Que ponía en este artículo Y precisamente Hablaba eso De la falta de ideas Ante solamente Ofrecerte Cantidades masivas De plástico Y ninguna otra solución más La verdad Que me parecía muy acertado Es que Luis Enhorabuena Muy bien Muy buen artículo Hombre Es que Luis la toca Luis la toca Que es muy bien Y nada Ah, otra cosa Tío Tengo a Chipinazo Tío Lo tengo Que se ha comprado Una 3D Tío Y lo tengo Trabajando a full ¿Qué te estás haciendo? Me acabo de hacer Los barcos Y los trenes Del Brass Birmingham Todos los barcos Y los trenes Me acabo de hacer Unos Unos carromatos De puta madre Con un barril Con un barril Para el altiplano Y también Me ha hecho Absolutamente Todas las losetas Del Terraforming Mar Independientes Tío Independientes Todas las que lleva El Terraforming Mar En 3D Y cada una Diferente Es un disparate Los 7 ¿Cuántas losetas son eso? Lo que tiene el Chipi Que me hace precio Coño El Instituto Chipi es amigo El Instituto Barton Coño Es proveedor Es proveedor El otro día En Generación X Estaban haciendo Aquí en Alcalá Estaban haciendo Las fichas Para el Póximas Y Brebajes Para usar Contes de plástico Más molones Que las fichas Estas de cartón De troquelado Que tardan muchísimo ¿No? Todavía la impresora Sí, sí Ahí se queda Y ahí trabajan Lo único que pasa Es que a mí me ha dicho Que él es informático Y la toca Con el tema este Pero pasa todo el día Arreglándolo Es una puta mierda La movida es que Están todo el día Calibrándolas Sí, sí, sí Es eso Eso sí Es la movida Hostia, pero tío Luego lo tenéis que ver Si me han quedado Unos tokens Del terraforming Que vais a flipar Pero es que los del brass Los del brass Han sido alucinantes Alucinantes ¿Y ya te lo ha hecho Del colorcito que toca Y todo? Sí, sí, sí Todo perfecto, tío Está cojonudo, tío Ha hecho un desfalco Ahí en las cuentas Del instituto Bueno, ¿no? No, no, coño Que mega De precio, amigos Es suministrador Oficial Del instituto Y mira, me pregunto Luis Fley también En el chat El otro día me hice Una foto muy tonta En la cual Llego a Generación X Voy a contar Como pasó Voy a Generación X Alcalá A jugar Que había quedado Y tal Y estábamos allí Y estaban sacando De las cajas Todas las novedades Y digo Madre mía Que de novedades Han venido hoy Y tal Y me las empecé A poner encima Y digo Mira, me han matado Me han sepultado Y entonces Dije Oiga, hazme una foto Y me tumbé en el suelo Con todas las novedades encima Y ese es el Mickey No Es menos gracioso Contarlo que decirlo Pero la foto está ahí En el Instagram De Generación X Alcalá Si la queréis ver Y salgo ahí Como muerto Lo que más me gustó Fue hablando Me ha chocado la cara Que tenías arriba Yo te lo juro Muerto de Peter Sellers Muerto tal Muerto de Peter Sellers Pero había La expansión De Exploding Kittens Que son 20 cartas Y era una caja Y eso Hacían el chiste De que es que Era una expansión Y por eso Meten una caja tan grande Expansión Grande Hacen el chiste ¿Sabes? En la caja Macho Que vuelva Que vuelva Bigotas Roces Piticlin Piticlin Marusín Yañaña Porque vamos Ese chiste Que vuelva Bigotas Roces Tío Piticlin Piticlin O sea Total Yo era una expansión Que estaba esperando Seguro Así que Pero es que Es lo que te digo Al final No puede ser Una caja Para una expansión De 20 cartas Así que al final Pero a ver Vamos a ver una cosa Una expansión De 20 cartas Si no pagarías por ella 5 pavos Y si te claman 25 En una caja Pues los pagas Es así Joder Compras aire Y ya está Eso está estudiado Sí, sí Las cajas son grandes Y están llenas de aire Por algo Porque funcionan Y hasta tú ves La caja grande Y te la llevas Menos Los que somos aficionados Hardcore Que lo que no buscas Es la caja Porque tú ya estás buscando Qué es lo que lleva dentro Entonces a ti Cuando tú abres Y ves aire Te cabreas O sea Tú quieres que esté Todo lleno Hasta el rebote Lo que me cabrea Precisamente Es el volumen De espacio Que estás desperdiciando No me cabrea Que haya pocos componentes Hay pocos componentes Hay pocos componentes Además por culo Pero me joden Y más como yo Que todo lo meto En el base Yo la caja Cuando me llega La tiro a tomar por culo Es que si no lo haces Tío Al final Es que al final Puedes tener Un número muy limitado De juegos Que sean como coleccionables Tío Porque al final ¿Dónde metes Todas esas cajas? En la basura Como hago yo En la puta basura Yo los tiro Yo los tiro también O sea No tengo ninguna piedad Vamos a ver Hay varias cosas Que hay que tener en cuenta Que la gente guarda Los troqueles Y todo El troquel es un desperdicio Es decir Lo que cuenta es la ficha A ti te dan el juego En la plancha Para ahorrarse el tío Que empuja el troquelado Porque si te compras Los juegos en China Hay veces Que vienen ya troquelados O sea Ya vienen las fichas Y no te viene la plancha Del troquel La que no Nos ha pasado Que habéis abierto Algún juego Que viene hecho en China Y vienen una bolsita A los tokens ¿No? De estos sobre todo Yo que sé Tipo whiskeys O cosas así Porque habrán pagado Un chino Que le pagarán una mierda Para que lo destroquele Oye Escucha un momento Arribas Todo lo que aprendí yo Con tu vídeo De cómo destroclear Ah Eso es importante Eso es importante Qué brazo Que sacaste cabrones Destroclando de cuatro en cuatro Eso me dejó flipado De cuatro en cuatro planchas Digo ¿Alguna te sacaste Fijo? Que no tío Pero vamos a ver A ver Yo no voy a contaros Mi vida profesional Pero yo He destroquelado Millones de planchas O sea Millones No estoy hablándote de cuatro Tuvimos una vez Un curro Tronco Que es que Estaba ya todo el mundo negro Allí en la empresa Hace mil años Pero Eran Unas carpetas Para La seguridad social Portuguesa Que venía Y entonces Las troquelamos nosotros Y había Millones Y millones Y millones De carpetas Apiladas allí Que había que enviarlas Hechas ya O sea Teníamos también una máquina Que luego montaba la carpeta Y la encolaba Y todo Claro Para montar la carpeta Tenías que quitar todos los troqueles ¿Tú sabes cómo se quitaba eso? De cien en cien O sea Cogías todo el taco Y vas arrancando Tío El papel O sea Hay gente que no ha ido al gimnasio O tú tienes No Los guillotinas Los que cortan en guillotina No van al gimnasio No les hace falta Ya te lo digo yo O sea Esa gente levanta Mogollón de peso Pero vamos O sea Que es lo que quiero decir El troquel Lo que es la plancha del troquel Es un desperdicio Igual que la caja En realidad Es un continente Es más Hay hasta sitios Donde te venden Cajas de plástico Para que tires la caja Del juego de mesa A la mierda Solo pongas la portada Y la caja Pues te queda mucho más pequeña Con todos los componentes Dentro En Estados Unidos Venden cajas así De plástico Que estaría guay Es en serio Un negociante Tú imagínate Te traes la caja Ya de plástico Para Tal juego Y entonces te cabe Todo ahí ya Clavado Que te viene una expansión Pones un suplemento Encima Con un clic 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 Y ya está ¿Eh? ¿Clic? ¿Cómo lo ves? Una oportunidad de negocio Pues si quieres O sea Domicilar No mina En Folded Space Yo estoy muy viciado Con el tema de los insertos A mí me encantan Los insertos La verdad que me molan mucho Yo no entiendo No entiendo hoy en día Macho O sea Y ahora te lo digo verdad No quería hablar de Fantasy Play Game Pero vamos a ver Te van a clavar 100 pavos Por un juego Tío ¿Cómo no tienes un inserto? ¿Cómo te siguen metiendo Si inserto así doblado Para que metas solamente Ahí en el centro Las cajas Tío ¿Cómo te siguen vendiendo Vendiendo esa mierda Por 100 pavos? Tío De verdad Y la gente nos sigue diciendo No, de componentes Está de puta madre No, no está de puta madre Vete a un puto Kickstarter Y mira lo que son componentes De 100 pavos de una vez Y luego hablamos De que está de puta madre Los componentes Que trae esta gente Que son una puta mierda ¿Sabes? ¿Sí o no? Mira los componentes de Hellboy Como te vienen en bandejitas No sé qué ¿Tú crees que ahora El Señor de los Anillos Va a venir algo en bandejitas? A ver De tanto las miniaturas Ahí metías una bolsita Eso es lo que no puede ser Tío Por lo menos Esta gente no aprende Tío Por lo menos que te den Aunque sea un molde de plástico Tío Para guardar las figuras Sin que se te deformen Si las tienes pintadas Que es mínimo Claro Es que no tiene sentido Tío No tiene sentido Que la gente O sea Ese juego valga 100 pavos Tío Hoy en día En Kickstarter Eso valdría 60 pavos Así que claro Tío Pues no No tiene sentido Yo no Pero tío El Señor de los Anillos Pues va a venir Con la caja esa El doble de cartas Que trae Te pone aquí Una pestañica Para que metas las cartas Y todas las miniaturas Metidas dentro A Cholón A Cholón A Cholón ¿Y cuántos? 100 pavos Y toma Y el arte gráfico Lo pagué hace 10 años Y es el del NFG del Señor de los Anillos A meter figuras En agua caliente A puñado ¿Me entiendes? Porque todo doblado Las espadas Más dobladas Que la hostia Lo típico Sí Pero Ya que están saliendo ya ¿No? Las exclusivas Un poco En varios canales Y demás De cómo es el juego Y todo esto ¿Qué os parece? Yo he visto La peña Un poco fría ¿No? Lo que pasa Es que la gente Yo creo que ya está Un poco cansada Del sistema fasticular ¿No? Es decir Exacto Yo es que sinceramente Es lo que me da Un poco de pereza Tío Y que al final Tío No te están vendiendo El juego completo No te están vendiendo El juego completo Una pequeña parte Del juego Pero tío Yo aquí soy un poco Como diría arriba ¿No? Al final Para un juego Que tienes que buscar A tres o cuatro días Para hacer los rollos Campaña Pues tío Te echas una partidica Al roll Con esos cuatro ¿Me entiendes? Y te lo pasas mejor Y no te gastas Te gastas el libro Y lo tienes completo Y puedes jugar infinito Yo lo que veo Es que Ahí Hombre A lo mejor Para jugar en el grupo Y todo eso Sí Yo creo que es una acción A ver Yo creo que es que al final Tío Es un poco Un poco lo que se intenta Buscar con esta integración Que tienen las Las aplicaciones móviles ¿No? Al final Es que te está haciendo Un poco de máster Y al final Es como una partida Un poco descafeinada Incluso ¿No? Porque es Es corsetado Por las reglas del juego Además Y te requieren A ver Lo único Sí que es verdad Que te lo podrás hacer En menos tiempo Porque yo creo Que es el principal Handigas Que tiene el rol A estas edades Que tenemos ya ¿No? Pero si no Es casi que así Tío Para eso te monta Una campañilla Tío Yo es que no te puedo decir ¿Por qué? Porque eso no va a ser barato Lo del Señor de los Anillos ¿No? 100 pavos Empezamos que ya la caja Vale 100 pavos O sea Vamos Ya estamos Con 4 aventuras 4 aventuras capadas 12 Trae 12 aventuras Como el del Arkham Horror Trae 12 aventuras 12 aventuras Bueno Bueno A ver Es lo que te digo A lo mejor también Con esas 12 aventuras Tío Va a ser vido ya Sí Ya Sí Con el core Tienes muchas partidas Y ya me conozco yo eso No Pero es lo que te digo Al final Si tienes que jugar Yo en pocos juegos O sea De estos de tipo campaña Creo que a ninguno Le he llegado a las 12 He jugado muchos juegos Más de 12 veces Pero ninguno De estos de tipo campaña Siempre No ha fallado antes Porque siempre te falla alguno Siempre te Es difícil encontrar la continuidad Para jugar a esos juegos Tío Para eso tienes tu app Para jugar tú solo Con Pero Este tipo de juegos En los cuales encima Tienes que sacar la app Tío No sé A ti amarillo Que le das más al ordenador También A ti no te parece Que esto En un juego de ordenador Juegas a tu bola Y es cual y cual Y haces lo que A lo Baldur's Gate O a Este tipo de juegos Mira Esta semana creo que salió En el iPad La de O hace poco salió Leyendas de Andor Claro Y es que es lo que te digo Por ejemplo Para jugarlo en solitario Que tienes que montar El pifote O sea Para montar el pifote El pifote del tablero Y montarlo con la aplicación Pues para eso Lo juegas directamente No y encima tío Cómprate el tapete Vamos a ponernos serios Cómprate Vamos a ver Yo Leyendas de Andor Lo juego en mesa Pero para jugarlo en la app Antes me jugó Lo que estáis diciendo Un juego de la Playstation O de otra cosa Claro La app a Leyendas de Andor Pues para eso me juego El No sé El de los vaqueros ¿Sabes? Sí Pero que Al final Para jugar este tipo de juegos No sé Que tienen unas similitudes En cuanto a sensaciones A mí A mí Que me recuerda mucho A los juegos de ordenador Cuando juego yo solo Un juego de aventuras A ver Yo creo que eso también Depende un poco de Claro De cómo lo vaya a jugar Si lo va a jugar solo Sí, evidentemente Pero jugarlo con peña El componente este de No sé La dinámica que se genera De historia ¿No? Entre los cuatro De oye ¿Qué hacemos? Tiramos por aquí Tiramos por ahí Eso es lo que mola De este tipo de juegos ¿No? Es lo que decíamos De jugar aquí En The Monster Yo creo que es para jugarlo Con gente Más que jugarlo solo Yo creo que si lo jugar solo Le pierdes toda esa gracia Al juego ¿No? Al fin y al cabo Creo que la historia Es menos interesante Claro, ya, ya Sí, para eso es Pero claro Que ya está compitiendo En rango Pero para solo Lo veo como tú A ver Para solo A mí me gusta jugar En solitario Yo juego en solitario Al Arcan Horror El nuevo El LCG O sea, el LCG Me gusta mucho También otro que me gusta Mucho jugar en solitario Es el Mansiones De la locura De vez en cuando Me he hecho una partida Toda sola Porque me da igual Jugarlo con alguien Que solo Y la verdad Que las aventuras mola Lo que pasa Es que no lo juego Muy a menudo Porque las partidas Del Mansiones Se te van a las tres horas Mínimo Entonces Tienes que tener una mañana O una tarde Así De domingo De estas tontas Y te tiras ahí Toda la tarde jugando Y ya está Pero de vez en cuando Si no, también a veces Prefiero el ordenador ¿Sabes? O pegarle a la consola Mil veces más Pero por ejemplo A mí los juegos de cartas Sí que me gustan Jugarlos en solitario Porque los juegos de cartas Me permiten tener Un setup rápido Y la verdad Que te comes bien el tarro Y te da la sensación De estar jugando en mesa Y eso me gusta mucho Ya, sí, sí, sí Aparte que yo creo Que son más flexibles ¿No? A la hora de Es lo que comentabais Me da menos pereza Que montar el mansión Este de la locura El mansión de la locura Tengo que tener Ya te digo una tarde Así Hombre, no te creas El otro también da perecilla Montar ahí Que si el mazo De tal El Arkham Me da un poco de pereza Bueno, es que no lo tengo Bien clasificado, tío Pero también da un poco De A mí es que me da No, hablando de los inciertos ¿Habéis probado La faca box esta? Dicen que está muy chula, tío Oye, pues tío No las he probado A mí me parece Una ideaca de la hostia Porque es un Sistema cojonudo, tío Y además creo que Tienen muy bien ajustados Los tamaños, tío Porque la verdad Que encaja bien En un montón de Sí En cajas queda perfecto, tío Sí, sí, sí Y además creo que Se pueden cortar y todo, ¿no? O sea, que la pueden hacer O sea, eso la verdad que Fíjate El tema de los inciertos Al que no le gusta montar Pues ahí los tiene Y se quedan guay, ¿eh? Una ideaca Sí Y además valen súper baratas, ¿no? Un pavo y medio Creo que eran Un pavo o algo así, ¿no? O dos pavos, no sé No me acuerdo No sé, la verdad que Merecen la pena, tío Son como las bandejas de GMT Pero con huecos más grandes Pero con diferentes tamaños Sí Eso está mejor Es que las otras Eran siempre las mismas Que aquí te permite Más flexibilidad, tío Eso las de Wargames Hombre, yo es que normalmente Suelo utilizar bolsas T-Lock Es mi sistema de ordenación principal Sí, tío A ver, las bolsas, tío Depende para qué juego Vamos a ver Lo que estamos comentando A ver, uso eso Yo tengo El Russian Railroads Con la Folded Space Y lo monto en 5 minutos Con bolsa Zip Te tiras 20 minutos Abriendo Sacando Mirando No sé qué 20 minutos Por ejemplo En Aristeia Tengo que tirar de pastilleros Tío Porque hay ya Mucho token ¿Pastilleros? Tengo cuatro pastilleros de token Pues te cuento El otro sistema Que uso yo Amarillo De tu vieja lucha Amarillo Te cuento otro sistema Que uso yo En el de Calón Por no decir más Las cajas de anzuelos Las cajas de anzuelos Hay cajas de anzuelos De 16 huecos De 6 huecos De 4 huecos De 5 huecos Y ya es muy bien También para preparar counters Y preparar el juego Y todo eso O sea, dependiendo del juego que sea Es la diferencia luego también De que el juego fluya o no O sea, es lo que te digo Pues si te tienes que poner Sacarlo de la bolsa Pártelo en la bolsa Pues claro, al final Tampoco tienes 300 cuencos Cuando tienes 15 tipos De tokens diferentes Tampoco puedes sacar ahí Un, ¿sabes lo que te digo? Un despliegue de cuencos Hombre, tampoco es para tener ahí 800 cuenquitos Que tampoco Por eso te digo Que entonces Y al final se hace un poco engorroso El tenerlo en bolsa A mí yo En el pastillero este Más o menos me voy O sea, o con lo que tú dices Más o menos resuelve Así que me parece una buena idea Tío, lo de la Zaka Box esta Que además cierra y todo Tío, es cojonuda Las tendría que mirar No las he visto La verdad Si te dices Soy sincero Sí, es como tú dices Lo van a petar Lo van a petar Pero además se pueden recortar Sí Yo creo que lo están petando ya Están haciendo muy bien Pues guay Pues nada ¿Hablamos de algún juego ya, chicos? Bueno, pues mira Ahora que estás hablando de solitario Yo he estado tirando en solitario Al Freedom Este Al Railroad Underground ¿Vale? Que ya sabéis que Bueno, a mí me gustan mucho Los juegos que Bueno, que tienen ambientación En algún periodo interesante Te está ambientado En la abolición de la esclavitud En Estados Unidos Espera, que te digo Espera un momento Más que nada Porque es de uno a cuatro jugadores Exacto Y salió por Academy Games O sea que Exacto, salió por Academy Games Sigue, sigue Perdona Por la interrupción Y bueno El juego Pues Adoptamos Bueno, somos unos abolicionistas Hay como diferentes roles Cada rol te va a proporcionar Una ventaja A la hora de O bien Pues conseguir dinero O bien mover a los esclavos Por el tablero Bueno Este tipo de ventajas Adquirir cartas del mercado Y el juego Pues consiste en Tiene como dos vías ¿No? Por un lado Vamos a tener que ir Haciendo Liberando a esclavos Y proporcionándoles Una ruta Que esté libre De peligro Para ir a Canadá Y conseguir la emancipación Y por otro lado Vamos a tener que ir Adquiriendo unos tokens De apoyo De apoyo público Que O que representan El apoyo popular Para ir Cambiando la idea ¿No? Y generalizando Pues la idea De que la Esclavización Pues la esclavitud Debe abolirse ¿No? Entonces al final Pues tienes que estar Compitiendo un poco En los dos tableros ¿No? Uno que Te permite Generar fondos Comprar Esos tokens De apoyo público Que te hace falta Para avanzar En el juego Y comprar unos tokens Que te permiten Mover los esclavos Y por el otro lado Tienes el mapa Donde vas a tener Que ir moviendo Los esclavos Y hay unos cazadores De esclavos Que la verdad Que está bastante Bien implementado El sistema Que se van a mover De forma aleatoria Bien mediante Una tirada de lado O se van a ver Atraídos Cuando un esclavo Pisa las rutas De su cuerpo Y entonces al final Le digo a Chipinazo Que te haga unos cazadores Esclavos Y entonces Al final del juego Es bastante chulo Porque además Hay una fila de cartas Con unos personajes Con textos de inventación Esta vez si me he leído Los textos de inventación Clint Lo dudo Donde te pueden pasar Bueno Van a salir Abolicionistas Que te van a ayudar A hacer tu Tu movida ¿No? De ir ayudando A salir de la esclavitud Y también te van a venir Ahí esclavistas Que te van a estar Pues haciendo pequeñas putadas ¿No? Como por ejemplo Que te den menos dinero En las ciudades Donde consigan meter a esclavos Y todo eso Bueno Al final El juego A mí la verdad Que me ha gustado bastante Es bastante complicado Y creo que La mecánica Está Muy bien metida Y el hecho De que esos cubos Representen Personas Creo que en las primeras partidas Te da como un poco de cosas A sacrificarlos ¿Me entiendes? Y es que creo que Si no sacrificas No ganas O sea Hay que O sea No puedes salvar a todos Y de hecho Hay veces que tienes que Atraer con un esclavo Al cazador de esclavos Para alejarlo De otro De otro grupo de esclavos Y sacrificar a alguno Para que esos Se puedan escapar Al final El juego Lo consigues ganar Si consigues salvar Un número determinado De esclavos O no pierdes Si consigue O sea Si al final El número de esclavos Que mueren No supera también Una cantidad que tiene Según el número de jugadores Y creo que eso No sé si será por el tema O no Pero al final Es como que te da Un poco de cosilla El sacrificar al esclavo Para que otros Puedan Una pregunta Una pregunta Que Yo creo que estos juegos Cooperativos Tienen un problema Muchos Que se da Muchas veces Y es el que Al final Son como Un puzzle En el sentido De que tienen un timing Y tienes que hacer las cosas Cuando tienes que hacerlas Es decir Primero Es un poco así El juego este Ahora hay que mover Ahora tú Tienes que mover B Luego yo C Y luego tú D ¿No? Sí, sí Creo que es una Creo que es una De las pegas que tiene Yo lo que A este juego Lo llamo El juego cebo ¿Vale? Entonces ¿Por qué es un juego cebo? Porque el cebo Es el texto La ambientación Es decir Que hablan de la esclavitud Las cartas están de puta madre Yo también lo tuve Lo tuve dos veces Lo clinté Y lo he vendido Las dos veces ¿Por qué? Porque temáticamente La verdad que aprendes mucho O sea De las cartas Te vas interesando por el tema Vas leyendo un poco más O sea Ves lo que era Este ferrocarril subterráneo Y todo esto Entonces claro Eso te mola Eso es el cebo Y detrás de ese cebo Está el anzuelo Y el anzuelo Es una mierda de juego A mí me parece un juego Directamente Aburridísimo Es como un pandemic Malo Sinceramente Pues eso Demasiado En el fondo Tienes que resolver El puzzle Y ya está No tiene nada más No Yo veo Que los cubitos marrones Sean esos Porque no se atreven A meter unos Mípeles negros Pues ya me parece Mar de coña ¿Sabes? Entonces No sé Que no No lo veo A mí Detrás del tema Que sí que Me pareció muy interesante Y la verdad que me hizo Mirar un poco más Sobre ese tema Que en principio No me atraía Absolutamente nada Y luego Conforme fui Leyendo Pues sí que Me atrajo Bastante más Y ya te digo Que para mí Lo que son Detrás de ese Envoltorio Tan maravilloso Luego las mecánicas Para mí Pues son Nos atacaba Y no me gustaron Y ya te digo Lo tuve Lo vendí Lo volví a comprar Y lo volví a vender Sí bueno Es lo que dice arriba Al final Es un puzzle Tienes que ir jugando Con cómo vas Activando El movimiento De los cazadores Para intentar Salvar el número De fichas Al final Es un juego Que es bastante abstracto Pero creo que sí que está Es curioso Aprender un poco Sobre todo Los detalles Y sí que me hizo Un poco También Que es un aspecto Que me gusta mucho De este tipo de juegos Que están ambientados En estos periodos históricos Y todas estas cosas Pero vamos Sí el juego Mecánicamente te jugas Antes un Pandemic Sinceramente Más entretenido El Pandemic Que no deja de ser Un tío Que pues cuando sale Entonces pues se va Haciendo pues El famoso brote Rebrote De tal De no sé qué Y luego Tienes que planificar Por dónde se va a mover El esclavo Para pararlo Y que se vaya Te diría que El Pandemic Es casi más juego Por el componente Eso te iba a decir Eso te iba a decir Porque este Al no tener Nada de azar En el movimiento Bueno el único azar Que tiene Es que tiras un dado Al principio Y para determinar Que hay un cazador Que se puede mover El resto Lo puedes calcular todo Y eso creo que Es un aspecto Del juego Que no me gusta Porque Luego que el mapa Siempre es el mismo No varía Tío Es que esto Es siempre el mismo mapa ¿Sabes? Sí por eso A ver Está claro Que es un juego Que está Muy limitado ¿Tú lo has jugado Con más gente O lo has jugado Solo solo No lo he jugado Lo jugué Una partida mítica Con Rubén Herrero Y con Niusikai Que nos empezamos Nos descojonamos En esa partida Lo pasamos todo el rato Haciendo Cada vez que movía Un peón Rubén Hacía Cucu ¿Sabes? El famoso Cucu Nos tiramos Todas las jornadas Haciendo Cucu Que ha quedado Porque si fuera Una risa de partida No lo pasamos muy bien Salvamos además A los esclavos Pero lo has pasado Es que es lo que Hacimos una partida De estar de folla De miles Y la pasamos Pero Luego lo he jugado También en solitario Pero yo te digo Que Y eso ya he perdido Mucho más Que ganó Pero yo te digo Es que al final Siempre es el mismo mapa Y al final Me da pereza jugarlo Ahora tú estarás jugando Tres o cuatro Hasta que te conozcas Ya las cartas Y bueno Adelante Sí, esa es la historia No sé Por eso No sé cuántas partidas Aguantará De momento Me ha gustado También te digo Que eso Le he pegado Tres meneos He perdido las tres veces Miserablemente Porque Joder Se monte una pelotera Y que es imposible Sacar a nadie Pero bueno Ya veremos Sé políticamente incorrecto A ti lo que te gustaría Es cazarlos No, no Que va hombre Que por cierto Es que le estoy jugando En solitario El otro día también Le pegué el Space D6 ese Y vaya torno ese También El Speed No sé cuál es Space D6 Ese no lo habéis probado En solitario Deep Space D6 No Pues lo vi Nada Eso Tiene nada más Para hacértelo en Play En Play En nada Pero muy corto De decisiones Y Para mí Un poco Totalmente Bueno Ahí sí que depende Del azar Todo lo que Todo lo de azar Que le falta a este Igual le sobra a este ¿Sabes lo que te digo? Porque el hecho De que le falte Tanto azar De que no tenga Casi azar El Freedom Le penaliza un poquito Dice 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 Celacanto Que es un puto troll Que deberían sacar mapas Uno de Rusia Uno de No saquen el de Marte Que es un puto troll Como se nota Que está con el pase Emancipación a tope Y esto le da radio Este ha sido El paso previo Para atraverme con el otro Pero ya le tienes tú Le adquiriste ¿Cuál? ¿El emancipación? Hombre El manico Del pre-order Del pre-order Dentro Yo Phil Estoy dentro Por el tamaño de la caja Sé que me cabe Sé que me va a caber En algún hueco Que la Billy entra Y aparte de eso Yo estoy ahora como tú Tío Yo tengo que estar vendiendo Ahora los putos juegos Tío Porque si no Yo he marcado un espacio Y no quiero salir De ese espacio Entonces Si se llena Tienen que salir juegos Ya está Eso es lo que he hecho Eso es lo que he hecho Que además me gustan Mejor de eso Claro Pero es lo que hay Si no van a ver mesa Porque es un tipo de juego Que ya ha visto O que no ha visto O algunos tíos Se han vuelto rancio O hay autores Que ya no te llenan Entonces pues Tienes que ir purgando Porque si no Yo es que tengo mucho Injugable tío En plan Star of Empires Para adentro Virgin Queen Ale Venga Alegría Ese lo vamos a jugar Por lo menos A ganar la CLBSK Pero yo he decidido También de esos juegos Tío Tener uno o dos ¿Para qué quiero más? Sabes que nos estamos preparando Para la CLBSK Un Virgin Queen Tío A seis Cremote Cremote Ya os vi que Os vi que Que Amarillo había hecho El sorteo Tío Muy Muy neutral Muy neutral Qué mara eso Que hizo el sorteo Joder puta Que me han metido Los franceses Que no van a ganar En la puta vida Bueno Pero por lo menos Vas a estar entretenido Porque a Pedro Te le ha tocado El este Sacro Imperio Romano Así que Lo único que va a hacer Es patrocinio O sea Que no va a hacer otra cosa Me voy a dedicar A hacer king making Tío Me voy a vender Al mejor postor Tío Espero que sea a favor mía En contra de Carte Ya les he dicho Que voy a hablar Toda la partida Me la voy a tirar Hablando con la G Y luego también Voy a Con acento Inspector Gadget Pues te van a dar Pero vamos El español El protestante El español Es un manco El español Veremos a ver Cuando se tenga que leer Las 40 páginas De reglas ¿Quién es el español? Un colega Ah bueno Entonces Le llamamos el becario El becario Habéis elegido Bien Le teníais que haber dado El Sacro Imperio Romano Y a Pedro El Español A mí me tocó A Inglaterra Y a Carte Le tocó El Imperio Otomano Que me jode Porque eso ya Me lo sabía Del Girastain Y me voy a tener Que aprender otra movida Es lo que hay Una pregunta Una pregunta sobre lo políticamente Bueno no sé ¿Vosotros recibís la newsletter de GMT? Ah lo del juego este Que han cancelado El Stragal of Africa Le han cancelado Han cancelado un juego El Stragal of Africa Porque consideran Iba sobre la explotación de África Eso Iba sobre la explotación de África Entonces estaban recibiendo Mucha presión Por parte de mucha gente Ofendida Con el tema del juego Y han decidido Sacarlo del P500 Pues tío A ver No sé Yo es que Igual me puedo abstraer más En este tipo de cosas ¿No? Pero yo que sé Vas a ver No deja de ser una representación De algo que ocurría Yo te voy a ser sincero Yo me abstraigo Pero entiendo la postura de GMT Yo también A ver Y es que Un tema delicado ¿Me entiendes? Es que hay charcos Que es mejor no pisar Y es más Tío Si el juego es bueno Lo que no entiendo es porque Mejor pisar Stalingrado Y la muerte de toda la peña Que se muere Pero está sumido Está sumido ¿Sabes? Porque eso ya sabes tío Un muerto es una tragedia Un millón una estadística La palmaron dos millones y medio Más estadística imposible Hombre Ahí también palmaron La explotación de África Supongo que palmarían más de cuatro Ya tío Pero estamos Estamos en una época En la cual no se está Es decir No hay quejas sobre Stalingrado Hay quejas Sobre la explotación De las personas Sí Y además que son justas Las quejas ¿No? Pero es lo que te digo Al final el juego Pero son justas Pero vamos a ver tío Estamos hablando A ver Espera Cuesta un momento Yo creo Pero yo creo que el juego A ver El juego no está reivindicando eso El juego simplemente está No lo sé Tampoco se ve el puto juego Habría que ver cómo lo hace Pero que yo entiendo Yo entiendo No está recreando un periodo histórico No está reivindicando Un periodo histórico Yo te digo una cosa Yo no me metería en esos fregados Sí, sí Y es lo que han hecho Y perfectamente Es totalmente entendible Que no lo hagan Yo lo que sí Lo que sí haría a lo mejor Es sacarlo en plan así Quita starter tío Ya que está ¿Sabes? O sea Este juego va de esto A ver si el juego es bueno Pues le cambia el puto tema Igual no lo tiene él Ya Pero sabes tú Que los juegos de GMT Normalmente están basados Están construidos A partir de un tema Claro El tío El tío que lo ha creado Se habrá empapado Es como si dijéramos Mira no podemos hablar Precisamente del Railroad Revolución El Freedom Railroad Ni el Ni el Paz Emancipation Porque trata de la esclavitud No se puede hablar ya De esa época Porque no A ver por ejemplo El Mombasa Directamente trata El mismo periodo Y de hecho también Tuvo sus críticas Al respecto Joder tío macho Es que no sabemos Entrar en un momento Que ya no vamos a poder Hablar de nada Tío Es que todo va a estar prohibido No sé Me parece un poco extraño Tío ¿No? No sé Al final yo que sé Yo creo que en el Mombasa Tampoco estás viendo Bueno Pero vamos a ver tío Si es que no es eso Si es que es una realidad Que pasó Y que vamos a hacer Ignorarla tío Es que ignorar la realidad Es pues saber nada de él Y luego no aprender ¿No? Es que no sé Sí yo A ver yo te digo Yo tampoco es que te a favor De la medida O sea de hecho Le tengo curiosidad A cómo sería el juego ¿No? A lo mejor también Por el revuelo Que se ha montado ¿No? Ya Es que lo que dicen Por aquí Por ejemplo Celacanto dice Que no es un wargame Que es un euro Bueno si es un euro Pues que cambien el tema Entonces Joder que le ponga No sé A saber muy bien Pero el recaso Es que estaban recibiendo Muchas presiones Y lo han retirado Cosa que me parece lógica Porque si por euro Será Chico Pues puedes ponerle Otro tema O puedes sacar Otro juego distinto Pues será por juego No y aparte de que Ese juego Pues si al final Lo quieres ver en mesa Pues se podrá sacar De alguna otra manera ¿No? O sea Sin ir más lejos Ola Nespiele Vende juegos Del col verde El infamous traffic ¿De qué va? Pues de la venta de opio Y de la gestión De todo Lo que era el tráfico De opio En la época Del siglo XIX Es decir Es decir Que juegos con temas Escabrosos Y ofendidos Y ofendibles Hay muchos Pero que a lo mejor Pues eso No salen En compañías editoriales Que pueda ser Pues De Más media Es decir Que son nichos ¿No? Y entonces Pues los jugadores Que los juegan Pues tampoco es que sean Esclavistas Ni prosenetas Ni Ni traficantes de drogas Simplemente son gente Que les gustan Los temas históricos Y que juegan ese tipo de juegos Yo creo que si te gusta Un tema Mira Yo te pongo mi ejemplo ¿Vale? Yo no tenía ni idea De lo de la esclavitud Y a mí el juego este Que aunque no me gustó Ya te digo Que me pareció un poco mierder Me sirvió para Empezar a conocer un tema Que hasta ahora Tenía totalmente ignorado Lo único que sabía De la esclavitud Era que había visto De pequeños raíces Y Kunta Quinte Entonces ¿Sabes? Me parece que Me sirvió para Indagar un poco más Sobre el tema Para averiguar Y luego ya pues Pues no sé Muchas de las De esos temas Te salen también En los antecedentes De la guerra civil Americana ¿Sabes? Entonces pues te Te vas metiendo Y la verdad que Yo lo agradezco Ya te digo Que como juego Me pareció una mierda Pero sí que le agradezco Que me descubrieran Un tema Del que era totalmente Pues profano No sabía nada Y si ese tipo de juegos Te llevan A querer investigar más Sobre una época Determinada Pues yo veo mal Prohibirlos Sinceramente Porque sea una época Muy controvertida O sea una época Chunga A mí me parece Más chungo Por ejemplo Las muertes De la primera guerra mundial Que ahí mandaban A la gente al matadero Y nadie dice Nada De la primera guerra mundial No pasa nada Las trincheras Bueno Bueno pero es que Es como que Los wargames Está asumido ¿No? Lo que dice arriba Al final si es un juego De guerra El mano Pues le tiene que representar Un conflicto bélico A embajar Claro Y en los euros A lo mejor Es un poco más controvertido Nada más que llevamos 100 años sacando Juegos de guerra Es decir De gente que la palma ahí ¿No? Entonces bueno Pues Como que Es más En cierta medida Muchas veces Hasta una campaña Que ha sido victoriosa ¿No? Y te la sacan Los americanos ganaron Pues te sacan el juego Y claro Pues encima triunfa Porque para ellos Es como un honor ¿No? Es decir Ahí no hay una No hay una doble moral En ese sentido O hay una doble moral No sé si me entendéis Lo que quiero decir Que como son vencedores Si yo por ejemplo Hago la campaña De De Las ardenas Como la gané Pues encima saco un juego Y la gente Ah que bien Un juego sobre las ardenas Una victoria que tuvimos Sobre los alemanes ¿No? Que al final pues Que eso yo creo Que también También es juego de Vietnam ¿No? Que salieron Ahí por patas Sí Pero que te quiero decir Que los primeros que hubo Y a raíz de ahí ¿No? O sea es decir Siempre ha sido La segunda guerra mundial El niño bonito Y otros temas a lo mejor Resulta que no son tan escabrosos O sea O son más escabrosos Para ellos Sí o bueno O que también exactamente O que se han tratado más en Bueno porque bueno Cuántas películas de guerra Se han hecho ¿No? Es como que al final Está más asumido por todos ¿No? Ese tipo de temas Y a lo mejor otros Claro Pero esto como es un euro Pues yo creo que Claro Era para un tipo de gente Al final Sabes tú Que el concepto de euro Es un juego De confrontación indirecta Y que trata temas Más o menos Que no sean escabrosos En general Porque ya sabes tú Que tienes El Camelab El Dissit El aventureros al tren Bueno ya también pasó Con el Fight Trace Tío Sí 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 Pero fíjate Otra estupidez Desde mi punto de vista Yo creo que O decir que los Las fichitas del Puerto Rico Son esclavos ¿No? O yo que sé O que lo veas mal No sé Es que es absurdo Yo que sé Bueno supongo que hay También las sensibilidades Son diferentes Por el tema de la esclavitud Que los están más cerca Y supongo que ahí Las sensibilidades Deben ser diferentes Que las que tenemos Por ejemplo aquí en Europa Eso está claro Si no nos hubiera montado Todo ese pollo que se ha montado Qué bueno Y vamos Hablamos ¿Seguimos hablando de juegos o qué? Sí 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 Dale manteca Yo os voy a contar Mi aventura Con el S Roller Que el otro día Lo comentó el Calvo Y quería dar mi opinión Porque yo lo he probado hace poco El S Roller Es un Roll and Bride Que tiras varios dados Y tienes que ir apuntando En tu hojita Los números De forma que vayan combinando Para otorgarte puntos Calvo comentó Que era súper aburrido Que tal Que cual Y yo os voy a dar mi opinión Mi opinión es que es como El 99% De los juegos Roll and Bride Que hay en el mercado Alguien se tira los dados Y tú apuntas Es decir Pueden jugar Una persona O 100 No deja de ser un bingo de dados Y tú en tu hoja Lo que tienes que intentar es Que la combinación Que ha salido en esos dados Sea la que más puntos Te otorgue a ti Curiosamente Todo el mundo Comienza con la misma hoja De puntuación Y claro Cada uno luego tiene Puntos distintos Vas haciendo las cosas De distinta manera Es decir Que es un Es un Roll and Bride Que a mí me pareció Bastante entretenido Dentro de los que hay De este tipo Y que bueno Pues sí es cierto Es un solitario multijugador Pero como el 99% De los juegos Que hay de este tipo Yo los quemaba todos Los putos Roll and Bride Estos de moda Los quemaba Pero bien ¿Sabes? No me gusta Salvo el no siesta De la granja Que es el Pero me gusta Porque no es tan Roll and Bride Tienes que escribir Pero también tiene los setitas No sé qué Me parece más un juego Lo otro me parece Pues eso Un pasatiempo Para echar un crucigrama Un sudoku Sí, claro No, pero a mí me parecen A ver A mí me gustan estos juegos Porque los puedes jugar Con gente Que habitualmente Pues la familia Por ejemplo O niños O lo que sea No con jugones O para terminar una partida O para empezar otra Pero que lo veo tan solitario Como por ejemplo Pues Otro tipo Otros juegos de este tipo Como por ejemplo Mira A mí sí me viene a la cabeza El zoloreto de dados Donde tiras los dados Y sí Tú gestionas tus tiradas Pero al final es lo mismo O el dado El bingo de dados El wolf El wolf El dice Y hay juegos de este tipo El plenus Yo te digo que hay que quemarlos Arribas Hay que quemarlos Tenemos que hacer una campaña De verdad En la BGG Para quemar los putos El Ronald Wright Esto de los narices Pues estamos preparando Un especial El calvo de Amarimar y yo No contéis conmigo No, no contamos contigo Pero sí que es cierto Que bueno En este año Han tenido un subidón Yo creo que mucha de la culpa De eso la tiene El gasbound cliver Que sí que es un poco distinto Con tanto combo Y que Como vas erigiendo Un dado de los demás A la hora de tirar Y tal Eso está muy logrado Añade una capa nueva Aunque no lo creáis No lo he jugado nunca En la app En la aplicación Solamente lo he jugado en vivo En vivo Pues eso Lo que te dices Para terminar una partida Me parece un juego Pues normal No aplica la categoría de juego Yo en vivo no lo jugaría Yo lo he jugado En el battle Sí Pero ¿Lo has jugado en vivo? No, yo no Se deja jugar Porque a lo mejor Tío Tampoco juego tanto O sea Lo que te digo Ya Pero no Se deja jugar Pero que vamos Lo que quiero deciros Es que al final Este tipo de juegos Están bien hechos Y este está bien Son entretenidos Son entretenidos No tiene No tiene Si así te gusta El que más me gusta Es el No siesta El de la granja Lo demás No, ese no lo he probado Yo he probado muchos Me parece que es el mejor Porque tiene algo más de juego Porque tiene losetas Porque tiene más cosas No solamente En el cuaderno Pues este es muy similar Mira Al welcome to Mira Porque te gusta llevando losetas Que es lo que te gustan Las losetas Este es muy similar Al welcome to Y al plenus En ese sentido O sea Que se tira los dados Y que bueno Pues se van escogiendo La diferencia es que en el plenus En el welcome to Pues uno está con cartas Y en el otro El que tira los dados Se queda con una combinación Y el resto se queda con lo que hay Pero al final es lo mismo Tú te haces la combinación De tus números Con lo que ha quedado Así que más o menos Es muy similar Pues eso El welcome to Es el gran juego Que nos ha calado Profundamente a todos Pues a mí me ha hecho Una utilidad muy grande Y qué quieres que te diga Me la seguirá haciendo Cuando toque las fechas específicas Para esto Pero de momento Está cumpliendo Como vamos Como un general Como campeón Hombre Hombre Pero a ver Yo tengo claro tío Yo tengo claro que con la familia No saco juegos Chupitos Chupeles Sí Sí Pero hay veces Hay veces Que no te queda más remedio Porque te lo piden ¿Sabes? A mí me lo piden Cuando me lo piden No saco nada Mira Primero porque la gente No respeta tus juegos Ahí por todos lados Sí Yo estoy de acuerdo No saco nada Nada Tiene juego No juego Es un juego en ordenador El otro día me pidieron uno Y saqué el One Night Ultimate Werewolf El Mocho Triunfada Hombre Es que el One Night Ultimate Es que sé Es la hostia Como te gustó Como te gustó Pero es que es lo que te digo La peña al final Empezó dubitativa Y ya Venga otra Otra Sí Como te gustó el modo pro Que aprendiste en la CLBSK Ya con el triple pensamiento Exactamente Pues eso Que no Solo quería hacer ese comentario Venga Darle otro No sé ¿Tú la daba? Quiero hablar No Quiero hablar del Legendary Marvel ¿Vale? Legendary Marvel Oh Legendary Marvel Pues eso es ya muy antiguo ¿no? Es súper antiguo tío Pero es que Me he vuelto a viciar a ese juego Eso es del 2012 Creo recordar ¿Te has comprado el despediente X o qué? No No Es que Mira El sistema este Legendary Tiene dos tipos de juegos El El Encounters Y el Como el Legendary Marvel ¿Vale? Pues el Encounters Es Es pues como El Encounters Es como el Alien ¿No? Como el Alien ¿No? Entonces es un juego cooperativo En el que Pues Hay como Tienes que jugar Como en este caso El Alien Las películas Pues las tres películas Y una O las cuatro películas Que hay Y entonces tienes que Ir jugándolas Pues Haciendo como Se juegan Como si se desarrollara la película Como en tres escenarios diferentes Que más pasan Eso Mola Mola mucho A mí ese juego me gustó Está bien Está bien el juego Lo único que pasa es que yo lo veo Al final demasiado lineales Tío Y entonces O juegas con la variante esta Que haya un traidor O al final Se te convierten en un pasatiempo Que te lo pasas enseguida Y como ganas Es fácil No sé No sé Acá de convencer O sea Juego Porque el sistema me gusta Pero no Pero el Legendary Marvel Tiene una cosa diferente Que es Es que es Cooperativo Pero gana uno ¿Vale? Entonces El juego Tienes que pelear Contra un malo Que es el Mastermind Y el Mastermind Además tiene un plan Que es lo que se llama el Skim Es decir Cómo vas a perder la partida En el juego Entonces Puedes perder la partida Si no colaboras Con el otro Porque hay cosas Que el malo va desarrollando Para su plan perverso Y te pueden hacer ganar la partida Entonces no ganaría Ninguno de los dos Pero si derrotas al malo Gana uno Entonces tienes que ser rata Para ir a por los puntos Pero tampoco puedes descuidar Un poco la partida Porque se te puede ir Porque puede ganar el malo Y eso me encanta Tío Me encanta O sea Es que Lo disfruto Porque estás tenso Empiezas macho Rata Vete a por este No sé qué tal Empezas allá discutiendo Con el otro Y tirando las cartas Porque te las van quitando Y solamente juegas Porque al final Gana el que más puntos de vida Le quita al malo No Cada malo que te cargas Tiene puntos de victoria Y va una pila de victoria Entonces todo va A la pila de victoria Y si te cargas El malo El mastermind Que es el jefe final Tiene como cuatro Cuatro cartas de vida Tienes que quitarle Estas cuatro cartas de vida Y luego Una pelea final Con lo cual Es como En el final Un poco como el dominio Conseguir los puntos más altos Pero la verdad Que está muy bien Pero las cartas Que te cargas de los tíos No manchan tu mazo Van a una pila de victoria Entonces ahí estás mirando Lo que tiene el otro Lo que va rateando Y está muy chulo A mí me parecen Súper tensas Las partidas Y lo disfruto mucho Lo estoy jugando a dos Con mi vecino Que a él le está gustando Un poco menos Pero yo las estoy disfrutando Enormemente Luego también tiene una cosa Que es que se puede jugar En solitario Y se juega muy bien Y se juega muy bien En solitario Aparte que ya he hablado Muchas veces De los famosos retos De la BGG Pero en este Y la verdad Y la verdad que me está encantando Es mucho más difícil Que el legendario Normal O con el Dark City Y es muy jodido Porque ya los Masterman Ahí va a la caña Y le estoy sacando Entonces ahora Me acabo de comprar La expansión De Ant-Man Del Hombre Hormiga Y que es más De Vengadores También lo voy a sacar Y solamente lo juego Con las cartas Que salen en la expansión Y la verdad Las estoy disfrutando A tope Porque me encanta Me encanta el sistema Me parece mejor Que el Encounters Hasta ahora Yo siempre he oído Que este es muy divertido Este juego Sí Jugando con más peña Es muy divertido Porque ya te digo Porque puede ganar el malo Si no hay un poco De colaboración Pero en realidad Luego tienes que ser Un poco rata Ahora También me han dicho Que es un poquito más Que un Welcome to O sea que tampoco Pues el que te lo ha dicho Se equivoca Porque No es un Hombre no sé Juga con Juga con su hijo Claro El que te lo ha dicho Se equivoca Porque yo creo que A mí el que me parece Que es un poco más Que el Welcome to Es el Encounters Porque en el Encounters Sí que es Sota Caballo y Rey Chicos Ah ya que Sí A ver En el Sota Caballo Pues la primera Te tienes que hacer aquí Estas cuatro torretas Tienes que no sé qué Sabes Tampoco tiene mucho más historia ¿No? Entonces Pues este me parece Que tiene una parte Competitiva Que le da mucho Mucha anjundia Y luego también Por ejemplo Jugarlo en solitario Es jodido Porque tiene unas reglas avanzadas De jugar en solitario Y cuando Tú te vas sacando Y luego no te creas Que te pasan Los escenarios Que el malote gana bastante Yo pierdo más que gano En solitario Entonces No sé Depende de la combinación De héroes Es que Y luego también Yo que sé Que son superhéroes Tío Por ejemplo Este o el Sentinels Te gusta más este Que el Sentinels ¿No? Vamos a ver Son juegos diferentes ¿Vale? El Sentinels En realidad No es un deck building El Sentinels Tiene unos mazos prefijados Y tienes que jugarlos Con lo que te vaya viniendo En mano Es más un hand management ¿Vale? Entonces tienes que ver Cómo vas jugando bien Tus cartas Y bajarlas Para meterle al malo Lo malo del Sentinels Es que es un juego Que se juega mejor en la AP Porque tiene muchísimo mantenimiento Que tienes que acordarte A este le haces un menos uno Ahora tienes un ataque De no sé qué Ahora este te ataca con tal Entonces tienes que recordar Muchísimas cosas Del environment Porque Del sitio donde estás Te hace también un efecto No sé qué Tienes que recordar 350.000 cosas en tu turno Entonces en realidad Más que un turno Pues tienes que estar Como un proceso Mirando a ver esto ¿Qué haces? Esto tal No sé qué Y al final Pierdes un poco de El ritmo Que es el juego Del ritmo del juego Este no tiene eso Es que ahí te tienes que acordar De dos cosas Ya está No hay más ¿Sabes? Te hay que acordar Pues que este mago Con este tal No sé qué Hace un pequeño compete Y ya está ¿Sabes? Y entonces Pues es muy dinámico Tío Que el otro día Nos echamos cuatro partidas ¿Sabes? De hecho a mí Es que el Sentinels Me gustaba el sistema Pero me lo mató Un poco el mantenimiento Sí El Sentinels está mucho Pero yo digo Que no es un deck building En realidad Los mazos vienen preconstituidos Hay 23 expansiones En el del legendary Todas las del mundo Sí Yo ya me cansé De comprarlas Pero por ejemplo Ahora me acabo de pillar La del hombre hormiga Me voy a pillar también La de los X-Men Pues yo que sé Los superhéroes Que más me molen Son los que me compro Es que hay de todo Yo estoy ahora con el de Secret Wars Que lo voy a cerrar Me voy a comprar el volumen 2 Porque sé que esta expansión La hicieron No la quisieron sacar En una caja grande Y la compaginaron con las dos Y van unidas Y voy a jugar solamente ahora Al Secret Wars El 1 y el 2 A tope solamente Con esos personajes De allí Y eso hasta que explote la expansión Me mola mucho más ¿Pero las mezclas con el base? ¿O cómo funciona? Lo único que me fijas con el base Es que necesitas del base Las heridas María Gil Que es una carta de estas Que coges de Si no tienes nada para comprar Que te he dado monedas Y el tablero No coges nada más Yo todo lo que cojo Son los enemigos Y todos los que salen ya En la expansión ¿Cuántas expansiones hay de esto arriba? Que estás contando 23 expansiones ¿23 expansiones? Sí, tío Parece un LCG ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes, Glenn? Pues muchas Pero sí Tengo muchas Pero bueno Ya es porque No hacen falta Vamos a ver No hace falta Sinceramente El juego solamente hace falta Si quieres comprar Te tienes que comprar el juego Y la primera expansión Que se llama Dark City Con eso ya vas Más que sobrado Tienes partidas Todas las del mundo Y no hace falta más Lo que pasa es que ¿Cómo no voy a comprar La expansión de los 4 Fantásticos? ¿Cómo no voy a comprar La expansión de los X-Men? Pero el sistema este Es similar a la Ascensión ¿No? No Bueno Similar sí Es decir Que hay un pool de cartas Y que te tienes que cargar Y que te tienes que cargar Unos tíos En el Ascensión Lo que pasa es que Vas cogiendo las cartas Que vas comprando Son las que están ahí Aquí en realidad Tienes que hacer dos cosas Unos tíos que van por arriba Que tienes que pegarles Y luego las cartas De los superhéroes Que son las que tienes que hacer Para tu mazo Entonces te tienes que dividir Entre pegar Y comprar cartas Para tu mazo Y yo qué sé Ya te digo que Es un juego entretenido Tampoco es que sea la hostia Pero de los de building Que he jugado últimamente Posiblemente sea el que más me guste Ahora en estos momentos Junto con el Thunderstone Quest Que también lo probé el otro día Y me gustó mucho Pero este Ya os hablaré más tarde Pero este me ha gustado mucho Estoy otra vez enganchado Al Al Legendary Marvel Y si tenéis oportunidad De probarlo Porque es muy divertido Si podéis probarlo a dos Lo veréis Mantera buena pinta la verdad Pues nada Si queréis Lo único palo Por ejemplo del primero Es que en el primero Como siempre De todos estos juegos Todas las ilustraciones Eran igual De las 14 cartas Que tienen héroes Las tenían igual Eso me joda un montón Y no las han cambiado Los cabrones Y ahora las nuevas Ya salieron Pues cada héroe Tiene a lo mejor Cinco cartas diferentes Pues en las cinco cartas Ponen ilustraciones diferentes Del mismo héroe ¿Sabes? Y por lo menos Te da un poco de variedad Pero es que ver siempre La misma figura Con 14 cartas Que hacen cosas diferentes Pues nada Sí tío Mucho kickstarter Mucha leche Pero luego lo básico No lo cuidan No eso no es kickstarter Ya lo sé Por comprar normal Ya lo sé Pero que te quiero decir Que es Joder Si algo nos ha enseñado Kickstarter Que podría estar Por imágenes de superhéroes Tío Bueno las imágenes de superhéroes Digamos que no han cogido Las mejores Porque hay algunas Que es para matar Las más baratas Sí sí Y luego también Por ejemplo A mí por ejemplo Lo que me pasa con el Encounters Es que Yo por ejemplo En el Encounters Ya me he pasado cuatro pelis Creo que tiene cinco ¿No? Pues cuatro ya me he pasado Y es que no me apetece Volver a rejugar las pelis ¿Sabes? Eso sí Eso sí que es verdad Pero sí que es verdad Que Pero es lo que te digo Hermano Ese juego ya ha cumplido su ciclo Te has pasado las cuatro pelis Te las has pasado bien Hasta más por culo No A lo mejor lo vendo Yo que sé Pero es que no Mira Ah bueno Una cosa que me jode enormemente De estos juegos Y que lo tengo que criticar Abiertamente Porque me tocan Aparte de lo que han cogido Las peores ilustraciones De los superhéroes Es que el juego Tío te viene Siendo un deck building Sin dividers ¿Vale? Dividers son los divisores Para separar las cartas Tienes que hacer unas pegatinas Con unos divisores Que hay en la BGG Imprimírtelas tú En otras cosas O en los divisores Que te dan Que no vienen Que vienen pocos además Para poder separar las cartas Porque imagínate Un deck building de este tipo Que tienes que sacar Un montón de cartas Tienes que sacar Cuatro es diferentes Tres villanos diferentes El mastermind No sé qué Para hacerte un setup De este juego Tardas 10 o 15 minutos Con los dividers Pues imagínate macho Sin nada de eso Eso es una puta mierda Pero a ver señores Que ya lleváis 27 expansiones ¿No podéis sacar unos dividers De cada carta De cada grupo de cartas Desgraciados de la vida? De hecho Eso es aplicable A cualquier LCG Con el Alcanor Pueden hacer lo mismo Tío A ver No me jodas Me vendes Tío Véndeme los divisores Te tienes que comprar la bolsa Te los venden Te los venden ahora en la casa Ahora sí Ahora que te venden una caja Pero estos han sacado 27 expansiones Y no han sacado Un maldito divider Tío En serio 27 expansiones A un juego Que los necesita Como el comer Y no lo pensáis Pero en serio De verdad A mí es que es lo que te digo Eso es otra cosa Que me tira mucho Para atrás De este tipo de juegos Que al final Como te tienes que estar Currando tu sistema E historia Y prepararte el juego Es un fregao Porque con tanta expansión Luego para localizar Las cartas Que te hacen falta Y al final Te dura la partida Una hora Y tardas 25 En prepararlo Y luego A guardarlo Lo tienes que guardar igual Con lo cual No me jodas Tío A ver Aquí me preguntan No tienes que currar Tienes que estar Currándotelo tú Y aportando soluciones Que ellos no han pensado Que yo me he tirado Tío Primero para ordenar Todas esas cartas Te tiras Cuando las sacas De la caja Tío Es una flipada Te tiras dos horitas Organizando De encima Lo tienes divider Te tienes que hacer Los divider O sea Es un infierno Tío Tienes que buscar Una caja Donde entran Guay los divider Al final Vas a tener que Comprar un robot Como el de la farmacia Cuando piden un medicamento Que te traen Te van trayendo Las cartas Para hacer los mazos Oye Que hay gente En la BGG Que se los ha currado Y la verdad Que yo ahora Me lo he dejado Un níquel Níquel Que da gusto Ver mi legendario O sea Que es un lujazo Pero es lo que te digo Macho A ver Si se los ha currado Alguien en la BGG Tío Joder tío Ha sacado 27 expansiones Tío Claro Saca una con los divisores Saca una con los divisores Y se ha currado la peña La gente se los compraría Pero es que O sea Hay que ser Cutres de mierda Tío Te lo digo de verdad O sea Eso me llega al alma Tío Un juego que vale 60 napos Tío 60 napos Macho Un juego que necesita Como el comer esos divisores Porque Porque si no te organizas Están muertos Las partidas Tardas 30 minutos Sin sacártelo Es lo que te digo Mira al final Prefiero que Si se va a ver Si al final Me están buscando excusas Para pagar 100 pavos Para pagar 120 pavos Antes que añadirme kilos De material De lo que sea Coño Hazmelo accesible ¿Sabes lo que te digo? Ponme algo Que me facilite El tema del setup Lo que sea Algo más práctico Que al final Meterme el dinosaurio ¿Me entiendes? Ahí de la cueva ¿Y el juego Es fácil de conseguir? ¿Clin? ¿Asiendo del 2012? ¿Con las 19 expansiones? ¿23 expansiones? Han sacado 50.000 Es que es un juego Que o sea En América se juega muchísimo Tío Mira hay una liga Que se juega mensual Que está de putísima madre Para jugar en el solitario Que tienes que jugar Tres partidos al mes Este mes Este mes se han jugado La BGFA A puntadas Y no estamos ni a la mitad 3.376 partidas Hostia Pues si se la tiene Es que en serio De verdad Que os estoy diciendo Que de los de building Posiblemente Este sea De los más jugados Es un juego Un momento Un momento Me equivoco Hay que jugarlo No lo jugáis lo suficiente En serio Que le he dado a quien no era Un Marvel fan Pero es que es brutal Además está muy chulo No, perdón Lleva 110.000 partidas 110.000 partidas A puntadas Y este mes son 510 Perdón, perdón Me he equivocado Me he dejado loco Digo hostia Pero bueno Estaba mirando las partidas Del teto arriba Escuché No, es que creía Que tenía la ventana Abierta esa Pero no El teto tuyo 2 Al año digo En el año Pero 110.000 partidas Tela, eh Apuntadas 510 partidas Este mes Espera Voy a preguntar En las 110.000 A ver cuánto ha jugado El pollo Que más ha jugado Bazinga 857 partidas Tiene apuntadas Aquí un pollo Dirías que ha explotado El juego ese tío A ese le ha salido A céntimo, eh A centavo El becario Se ha jugado Más de 2.000 partidas Al Rayford de Galaxi Online Más de 2.000 Madre mía Que sí Que yo que sé Tío Que no Que si tenéis oportunidad De los Legendary Probar este Porque a mí me parece El más entretenido Tío Y bueno Y si ya tienes hijos Si ya tienes hijos Lo que yo os decía Tío Este es cremita Para sacarlo con tu hijo Y ponerte entre los dos A pegarle al Mastermind Y ya está Hombre Si ya eres competitivo Y quieres quitarle Los puntetes a tu nene Da igual Pero ahí lo podéis hacer Un poco Para pegarle al Mastermind Yo no puedo, tío Que se vaya curtiendo No le gustan los superhéroes Tronco Joder Estás creando un monstruo Yo no Yo no El solito Estás creando un monstruo Si no gustan los superhéroes No tiene alma Es más de Pokémon Por lo que veo yo Bueno, vale Bueno Algo es algo Pero bueno, tío A los superhéroes No le gustan No sé por qué Y a todos los críos flipan ¿No? Con Spiderman No sé qué Uy, superhéroes Qué cansado Ha salido al padre Ha salido al padre No No, porque yo que sé Alguna peli o algo Sí que le digo Venga, vamos a ver esta película Y me dice Ay no Que es de superhéroes Bueno, pues nada Que no sé Pero si tenéis oportunidad, tío Probarlo Y jugarlo así ¿Vale? Ya te digo Vale Pues lo echaremos un ojo Pero vamos A mí me parece que Es que el problema que yo le veo a estos juegos, tío Es que al final no coges la decisión más obvia Vamos a ver Da igual que cojas la decisión más obvia Tienes que hacerte tu mazo Y tratar de combarlo Y tratar de combarlo Porque aunque hagas la decisión más obvia Si el otro empezaba a hacer su mazo No vas a ganar Porque te va a quitar todo O sea, entonces tienes que Tienes que Aparte de ir a por la carta más cara Tienes que pensar un poco lo que te come Y lo que quieres hacer Porque Lo bueno que tiene este juego Es que como te duren las partidas Una horita o 40 minutos Y salen 4 horas Y luego sacas otros 4 Pues te va cambiando Te cambia muchísimo O sea, la jugabilidad Este juego sí que es infinita O sea, bueno Odio cuando la gente dice Jugabilidad infinita Lo tengo que decir ya desde ya Odio la palabra jugabilidad infinita Porque no es infinita la jugabilidad Pero la jugabilidad es enorme Porque Porque tienes Muchas variabilidades Tanto de héroes Como de mastermind De mastermind con los héroes Con los villanos Con los héroes que salgan Entonces como siempre salen 4 diferentes Pues nada Jugar con otros 4 y ya está Me encanta tío Un juego muchísimo Bueno, solo por puntualizar Que me decía Luis Fley Dice Uy, cual en vez de un TV de Spiderman Se lee a Jace Joyce Yo te cuento Mi hijo Lo que le gusta es la comedia Entonces si hay risa Y cachondeo Le encanta Pero La violencia Como que le asusta un poco Es lo que yo veo O es lo que quiero entrever Entonces Cuando hay peleas o eso No le gusta Pero si alguien se cae Y se abre la cabeza Se parte de risa Y le gusta O sea Es curioso Pero esto es así Entonces Lee muchos cómics Y lee muchos TV Pero tienen que ser divertidos Si no son divertidos Y demor Pues no le engancho Y me pasa igual con el cine O con los dibujos animados Y con todo eso O sea que cada niño Es un poco diferente Por lo que yo veo Pues si queréis Vamos a hablar De Por supuesto De Esto Espera Un segundo Oye Que voy Que voy Que voy Vamos Steckmeyer Seguirá 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 Este es de amarillo Este es de amarillo Menuda movida La del Kickstarter El escaparate De tantos falsantes Para plastiqueros Es porno del duro Nos sacan los cuartos Vendiendonos humo Te metes con ganas Bonita Y si amigo Vamos a hablar De lo último De Steckmeyer Games Vamos a hablar De Winspan Que aquí hemos tenido La suerte De probarlo Por lo menos Clinito y yo Clinito tú también Lo has jugado Si Si lo he jugado Es un juego Que no es de Steckmeyer Sino que es De un jueguecito De Aunque no lo penséis Aunque no lo creáis Señores El juego no es de Steckmeyer Parece que no se ha vendido No el juego es de una autora Que nadie ha nombrado Que todo el mundo se olvida Ella Que el puto Steckmeyer La tiene ignorada Porque el juego es de una autora No lo ha hecho Steckmeyer Steckmeyer Lo que nos ha vendido Es el humo Pero todo lo demás Se llama El humo de la caja Elizabeth Hargrave Elizabeth Hargrave Hice también un jueguecito Que ganó un premio De 18 cartas Que lo comentamos Creo que en el podcast anterior El de El lenguaje de las flores En la época victoriana Que se regalaban ramos de flores Y dependiendo de las flores Que tú entregabas Pues estabas enviando Un mensaje distinto A la otra persona Pues vamos a hablar De Wispam Que aquí ha sido publicado Por Maldito Games Aunque bueno Es de Steckmeyer Games Y que pues Ha salido ahora mismo Y alucina vecina Porque es un juego Que salió este año Y ya está El número 76 En el ranking De la BGG Ni más Ni menos Y en el 50 De estrategia Así que es un juego Para 1 a 5 jugadores 1 a 5 jugadores Y una horita O así de duración ¿No, Clint? Sí Clint, tú eres el más crítico Con este juego A ver Vamos a ver A mí el juego me parece una O sea, el juego está bien Pero me parece una mierda Para que se lo compre Con el otro Con su dinero ¿Sabes? Ya está O sea, el juego Ha sido las conclusiones Ya de directo Claro, no Vamos a ver Es un euro normalete Pues ya está Que no está mal Que tiene algún defecto No Juega tal Un juego de combo Rapidito tal Que no sé qué ¿Te apetece jugarlo otra vez? No Ya está ¿Por qué lo vendí? Porque no lo quiero jugar Tengo mil opciones En mi ludoteca Que prefiero sacar Antes que este juego Que además es expandible 50.000 veces más Porque vas Acá tiene los huevecitos De diferentes colores Que aquí te ha dicho Misteriosamente Que no vale para nada Pero que no te preocupes Que los huevos Por colores Serán por algo De hecho En la BGG Ya hay una expansión Fanmade Con los pájaros europeos Claro Entonces Bueno Te he dicho que en América Había 900 Especies diferentes De pájaros Pues si tiene 100 Pues imagínate Lo que nos espera Vamos Steve Mayer Entonces yo que sé Me cansa Y como es un juego Que es un juego ligerito Que no está mal Ya digo A ver No penséis que diga Que es un mierda El juego no está mal ¿Te apetece volverlo a jugar? No ¿Querría volverlo a jugar? No Ya está Pero que entiendo Que ahí tiene un público Que le va a gustar El familiar Y todo ese tipo Vamos a empezar Los componentes están Chulísimos Y la producción es Estupenda El juego tiene Todos los detalles Cuidado Desde mi punto de vista Y mola que sea de pájaros Es original Cada carta Es un pajarito Distinto Al resto de los pajaritos De los demás Y con su ilustración Yo tengo una pregunta Las mecánicas del juego Pero déjame Que no termino Con los componentes Porque te viene Hasta una torre de datos Que es alucinante Una torre de datos Que te tienes que montar Y que es de cartón Y es una pajarera O sea Donde se ve Un comedero De pajaritos Y los dados Que son alimentos Se tiran por ahí Y caen Y los huevecitos Tienen esa textura De gominola Es que está todo Tan cuidadito Lo único que es Un poco Asqueroso En el sentido De asqueroso Es Esos tableros individuales Que han puesto Que la verdad Es que son un poco feos Pero el resto del juego Es Vamos Es porno Lúdico Es muy bonito Es muy bonito Y de hecho Lo que te digo Que creo que los temas Que cogen las chicas Están bastante chulos Son originales Exactamente Lo de las flores Y lo de los pájaros Me parecen temas Que son bonitos Pero mi pregunta Es Las mecánicas Y el tema Están casados De alguna manera Y hay opciones Hay las opciones De los pájaros ¿Le puedes ver Alguna interacción temática Con el efecto Que tienen en el juego? Sí, sí, sí Sí Hay algunos pájaros Que sí que tienen que ver Lo que hace la carta Con lo que en teoría El comportamiento del pájaro Pero bueno Mola, tío Eso Está bien Sí, vamos a ver El juego Es de la factoría De la factoría De mi amigo Es decir El tío Ha hecho un juego Que ha cogido mecánicas De aquí y de allí Lo ha hecho Y está correcto Y está bien Para mí ¿Qué destaca? En nada A lo mejor La producción es bonita El tío lo vende bien Pero Tampoco me parece Tan espectacular Luego si te va a entrar Más al detalle Pues eso Pues la torre de dados Está chula Pero es estrecha Y es pequeña Luego las cartitas estas Para guardarlas Están bien Pero por ejemplo Luego el sitio Donde tienes que poner Lo que hay en cada ronda Está hecho de cartulina Que no tiene sentido Con la superproducción Y luego el sitio Donde pones los eventos De los Los eventos De la victoria ¿No? Pues es una cartulina ¿Sabes? Entonces pues Si vamos ya a seta Pues vamos a la seta ¿No? ¿Sabes? Barroles Pues entonces Que yo que sé Que el juego está Que yo te digo Que está mal Que está bien Pero que ya te digo Que yo quedo con mis amigos Y ese juego no lo voy a sacar No me apetece No quiero jugarlo No sé cuántas partidas tendrá Sinceramente A lo mejor la gente dice que sí Juego de combo rápido Pues Pero yo que sé Yo lo tuve Lo tuve Y dije Esto lo saco Porque no me va a apetecer Sacarlo más Tío Mira no se parecen en nada Pero así Para ponerme a jugar Un juego de cartas Pues o me juego Un terraforming más Que es mucho más largo Y a lo mejor No es el mismo El mismo sistema Pero me apetece más jugarlo Por ejemplo O me juego Me juego incluso antes Un underwater cities Pero vamos a ver tíos A vosotros ¿No os parece Que el Stommeyer este Siempre te vende Un juego Que supuestamente Tiene una dificultad mayor De la que luego Realmente tiene A ver Vamos a ver Es decir Que nos está vendiendo Juegos familiares A gente que es jugona Este cabrón no me vende nada A mí sí me vende A ver A ver Hizo una mierda Que se llama Viticulture Para mí Haciendo un juegazo Bastante muy chulo Que a mí me encanta Que es el El Tuscany Entonces Yo no le llamo Viticulture Yo le llamo Tuscany Porque el Triple calvo de oro Triple A mí Por eso Pero vamos Quiero decirte Que ese juego Ya no lo puede ganar A ese me parece Que está muy bien Otro juego que me encanta A mí ese Sight Amarillo lo odia Pero a mí el juego Me gusta mucho Y me lo paso muy bien Cuando juego Y esa producción Es mil veces mejor Que el Winspan ¿Vale? Y salió Pues cuando salió En aquel momento No valía Lo que valía el Winspan Entonces yo que sé Quiero decirte Y luego también El Euphoria Que hizo de dados Con una producción Que metí también En Kickstarter A mí me gusta Es un juego Mucho más ligero Pero que a mí también Me gusta Es un juego de adetes Que está bien Y que me apetece más jugarlo Que el Winspan El Euphoria Fíjate lo que te digo Entonces Este tío Pues eso ¿El Charterton Ese lo jugaste o no? El Charterton Ese es basura Directamente Entonces Mi teoría Es la siguiente Chicos Viendo el fracaso Del Charterton O sea Yo para mí Ston Meijer Tiene dos caras La cara del Kickstarter Y la cara de que le enchufa Los juegos a los demás ¿Vale? La cara que le enchufa Los juegos a los demás Ya enchufó Charterton Entonces Los otros le dijeron Hostia Que nos va a enchufar Uno de pájaros Y dijo Ston Meijer Hostia Que estos están mosqueados Voy a meterle menos copias ¿Qué hizo? Muchísimas menos copias ¿Qué ha pasado? Que las copias Se han agotado En América Cuando están agotados Los juegos Que es lo que pasa Que todo el mundo Los quiere ¿Y qué pasa? Que sube tantísimo En el ranking Porque está agotadísimo Una copia Tú te metes en inglés Y te la penden Por 100, 200, 300 pavos Un disparate ¿Pero por qué? Porque es el ansia Porque ha hecho Muy pocas copias Porque el tipo Ni creía en el juego Así de claro Como metió el gol Del Charterton La gente dijo Que te voy a hacer Menos pedidos Que el Charterton Me han metido un gol Que esto no lo vendo Ni de coña Así es que Como este no lo vas a sacar Porque hay que estar Pues él hizo menos copias ¿Y qué ha pasado? Que lo ha petado Miragrosamente Lo ha petado Porque es un juego Que está normal Pues ya está ¿Y qué ha pasado? Que el ansia Mata a la gente Y la gente quiere ese juego Ahora como sea Y la gente que está puntuando Estoy seguro Que ni lo ha jugado Que es lo que ha pasado Que en España Por cierto Chapó para maldito Porque ha repartido juegos A Tuttiplén Y ha hecho el juego De puta madre Su campaña La ha hecho de puta madre Otra cosa Es que cada uno Chapo Señores Lo habéis hecho de puta madre Hasta yo lo he podido probar Habéis creado El hype brutal Y la gente ahora Quiere también El juego como sea Pero claro También contaba con el tema De Stonebeyer detrás Que habían hecho poquitas copas A Stonebeyer A mí el juego A mí el juego Me pareció ¿A ti te gustó? ¿No? ¿A arriba? ¿A ti te gustó? A ver Yo estoy con Clean En el sentido De que es La enésima ensalada De puntos Que hemos jugado Es decir ¿Cuántas ensaladas De puntos has jugado? Feldianas Sin ir más lejos Chorrocientas Más de las necesarias Y los que somos perros viejos Muchas veces sabemos Que este tipo de juegos Una vez que consigues saber Cómo se puntúan el juego A otra cosa mariposa Es decir Que de lo que se trata El juego realmente Es de aprender a jugarlo Porque una vez Que sabes jugarlo bien Ya no empiezan a haber mesa Eso pasa con muchos Otros no Otros te enganchan Y sigues jugando en automático ¿No es así, Clean? Claro, sí, sí Por eso te digo Que a mí este, por ejemplo No me ha enganchado Me dices Es un mal juego O te voy a decir que no Pero a mí me falla mucho La rejugabilidad de este juego Para mí Es un juego que fíjate Termino de jugar Y no me apetece jugarlo Y luego tampoco le veo O sea, lo veo que está capado Como cuando sacó el Excite Que ya te venía en el tablero Con dos facciones menos ¿Sabes? Ya, ya Aquí te trae solo los Solo trae pájaros de Estados Unidos Aquí te trae un pájaro De una determinada Luego de los huevos Y tú no crees Y tú no crees Que no pasaba nada Y que habiendo sacado Tan pocas copias Que comenta Celacanto En el chat Que está agotado Ya en distribución En español Por eso Maldito O sea Maldito Chapo Otra cosa es que luego Nos hayáis un poco cansado Con la campaña Entre todo Pero para vosotros Chapo Habéis vendido todas las copias Objetivo cumplido Otra cosa es que luego Ya el juego Cumpla las expectativas O no de la gente Cuando lo tenga en casa ¿Vale? Pero para vosotros Mira Con dos pelotas Sí, sí Pero aparte de eso Lo que yo te estaba comentando El juego ¿Tú no crees que sacaran Una expansión autojugable De Europa? No tengo ni idea Si sacaran o no Pero no voy a estar dentro En esa guerra Ya no será la mía Luego el juego Se deja jugar Es ágil Además es un juego De combitos No es nada difícil No es un juego de combos Que la gente está diciendo Es un juego de combos No, es de combitos Porque realmente Las cosas que van haciendo Los pajaritos Pues tampoco es que sea Una complicación Y no Son tres cosas En realidad Son tres cosas Arribas Hay tres motores Hay tres tipos de cartas Hasta las rosas Las marrones Y la de cuando a jugarla Sí, pero que las acciones Que realizan Pues bueno Que tampoco es una complicación Que no hay un combo Que puedas ahí mezclar Cinco o seis cartas Y puedas montar ahí Una historia Que sea muy complicada No Es algo que es muy sencillo Porque al final Cada vez que haces esa acción Vas haciendo un repaso Hacia atrás Y vas haciendo todas las acciones No se te pasa ni una No es como en otros juegos Que se te puede pasar Aquí no Aquí tal y como Tal por como está hecho el juego El juego funciona muy bien Funciona como un reloj Pero La historia está En que es algo Que hemos visto Por lo menos Los que estamos aquí grabando Cientos de veces No es la primera vez Ni será la última Que juguemos un juego Tipo Wispan Que funciona bien Que es correcto Que es recomendable en sí Si te gusta el tema Pero que es una ensalada De puntos Como otra Ciento de ensalada De puntos Solitario multijugador Que hemos jugado Esa es mi opinión ¿No? Que no tiene nada especial Vamos El juego Que no es una mecánica Que diga Joder Que original No es Mira Cuando salió El Gunsport Cliver Era más original En ese sentido Porque le daba Una cosa nueva Al Roland Bright ¿No? O ese tío Los juegos que ha sacado Este último año A mí me parecen Mucho más originales ¿No? Sí, bueno Es que este tío Ojo, ¿eh? Porque vamos Ha sacado tres juegos En un año Bastante novedoso Dentro de lo que cabe ¿No? Vamos De hecho El de Mine este No es ni medio juego ¿No? Pero bueno De todas formas También os digo Yo creo que Todo esto Para mí Viene de un gran error De Stone Meyer O bueno No un gran error Sino de las tiendas Le dijeron Después de lo del Charterstone Nene baja el carro Porque en el Charterstone Vendió no sé cuántos Miles de copias Y que se han comido Todas las tiendas A mitad O las están saldando Y aquí El tipo bajó Expectativas Ante las pocas previsiones Y el fallo del Charterstone Y ha tenido la folla De que se ha agotado En distribución En Estados Unidos Pero si está El 76 En la BGG Para mí Para mí está agotado En Estados Unidos La gente Sacaron pocas copias La gente Que lo ha jugado Y que lo tiene Por supuesto Ahora mismo Lo pone de maravillas Es como cuando la gente Se compra un Kickstarter Que solo tiene él Pues todo el mundo Habla maravillas Cuando pasaba Con el Kindote en Monster Cuando estaba tan de moda ¿No? Y estaba agotado Casi 5.000 ratings Tiene Por eso 5.000 ratings ¿Habrá 5.000 copias? ¿Tú estás seguro? Porque no estoy seguro Según aquí Dices 6.400 copias 5.800 ratings No 4.800 ratings O sea Imagínate Si hay 6.400 copias ¿Qué habrá sido la tirada? 7.000 7.000 copias O igual 10.000 a lo mejor ¿No? Por eso No lo sé Si está agotado Y hay 6.400 Pues ponle 10.000 ¿Vale? Pues entonces Es que la tirada Se ha quedado bajo Para todo el mundo Porque yo creo Que era por las expectativas No incumplidas Del Charterstone Y ahora se ha encontrado Esto de cara La próxima vez que lo pete Pues ahora sacará Otras 10.000 Y inundará el mercado Y ya cuando esté El mercado inundado Verás como los ratings bajan Porque ya la gente Empezará a jugarlo Porque ya estará accesible Ahora mismo es inaccesible Todos los americanos Que lo están jugando Que no lo pueden jugar Y lo desean Y lo quieren De hecho mira Wanting Trade 1.122 ¿Sabes lo que te digo? Sí Sí, sí Cuando tienen 6.000 Y lo quieren 1.100 Las estadísticas son bestiales No, las estadísticas son burras Copias de los 200 pavos Tío Claro De los 200 pavos Tío Pero en serio Hay que estar un poco Trabado mentalmente Para vender un juego De estos por 200 pavos ¿Quién es el que ha jugado más? 90 partidas Hay lo que vende Un gran austriatela 400 En el de Wallapop Hay pavos Hay pavos Que le han dado 90 partidas Según esto 90 partidas ¿Está online? No Esto No, creo que se puede jugar En Sí, sí Se puede jugar en tabletopía Es que si no, no me cuadra En tabletopía se puede jugar Y creo que se puede jugar en solitar Mira, yo tengo una cosa Yo lo jugué a 3 Pero estoy seguro Que este juego a 5 Bueno, de hecho He oído comentarios De este juego a 5 Es el infierno Dura lo que puede durar Una vida sin alcohol Eso he oído también Yo lo jugué a 4 Y tú tardaste poco, ¿no? ¿Arriba? No, una hora O una hora y algo quizás No sé Pero a mí eso se me hizo largo No se me hizo largo Y aparte de que Ya te digo que Bueno, también estabas viendo Ahí todas las ilustraciones Y eso que tiene Los nombres Que también son muy cachondos Algunos pajarillos Oye, pues los nombres El tordo charlatán Te recordaba ya Te recordaba ya algún youtuber Y bueno, pues Siempre te reías de alguna historia, ¿no? Así que bueno Pues es lo que tiene Que Sinceramente Yo opino que tiene un público Que si te gusta el tema De los pájaros Hostia La verdad que el juego Es bonito de la hostia Y el juego funciona bien Ahora, eso sí, tío Cada ronda puntúa Una historia Luego también puntúa Por los pájaros Puntúa por cartas De misión También haciendo Combinaciones de pájaros Y de no sé qué Luego al final Las cartas que tengas Debajo de cada pájaro Los alimentos que tengas Encima de cada pájaro Es decir Que tienes que ir sumando Ahí puntos Para obtener La puntuación final Una cosa que también quiero decir Igual que felicito A Maldito Por lo bien que lo ha hecho Porque ha vendido Todas sus copias Que era su objetivo Ha regalado Todas las que tenía que hacer Pero ha conseguido El objetivo Que es vender las copias También os digo una cosa Nene Nos habéis saturado un poco ¿Sabes? Nos habéis saturado Hay mucha teña Que ha estado hasta los cojones De tanta saturación A lo mejor Si hubierais escalado Un poco más el tema Bueno, a lo mejor Tal vez ya no hubierais vendido Toda la tirada Pero la verdad Que hay mucha gente Que también Le ha cogido un poco manía Al tema Porque nenes Nos habéis saturado Sí O sea Hablo de maldito Como habéis repartido Tantísimo a Tutipleni Pim, 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 pim Te voy a decir una cosa Yo he contribuido Claro Y tú también Tú pusiste en la foto Diciendo que lo iba a vender Claro Pero yo creo que Ellos lo han hecho de puta madre Vamos Sí que sí Han sido dos semanas Que han salido del juego Hablando Partiendo de mi felicitación También le digo Que esa Salida masiva De reseñas Todas a la vez Pues a mí A mí Como jugón Como timeline Con Twitter Me ha saturado Un poquito de repelús Hay un análisis Que hizo Samuel El del dado único Y creo que era muy acertado Porque bueno Samuel también le da mucho A los videojuegos Y comentaba Que él Claro Él ve diferencias Con respecto a Cómo se promocionan Por ejemplo Los videojuegos A ver qué os parece esto Porque yo creo que Es un análisis interesante Y es que Obviamente tú Por ejemplo Cuando va a salir Yo qué sé Una expansión Para el Crusader Kings ¿No? Pues hay blogs Que ya están hablando De ella Antes de salir Que han hecho entrevistas A los diseñadores Que han probado El juego Antes que nadie Y entonces Cuando sale el juego Aunque hable todo el mundo De ese juego Esa expansión No es CanSino Porque ya se lleva hablando Una gran temporada Y se va a seguir hablando Después Es decir Los blogs Que trabajan Y los canales de YouTube Y todo esto Que trabajan en videojuegos Una vez que ha salido La novedad Sigue En cambio La diferencia Con respecto al mercado De juegos de mesa Es que Ahora hay un boom De Winspan ¿No? Estas dos semanas Y hasta que no vuelva a salir Algo de Winspan Como novedad El detective No Ahora lo que nos espera Es el detective Ojo Ojo Que ahora viene Ahora viene la entrega De los detectives Por eso te digo En cambio Ahora va a pasar el Winspan Y la gran mayoría De youtubers Blogueros Podcasteros Nos incluimos nosotros Si queréis Va A dejar de hablar De este juego Y no se va a volver A saber nada más de él Mi copia fue pagada Yo no No tengo nada que ver Con esto Pero bueno Pues yo jugué Con alguien Que se lo habían enviado Pues muy bien Perfecto Bueno A mí me parece perfecto Que envíen los juegos Y que intenten Que se Que haga Que haya repercusión Del juego Si que es verdad Que te puede saturar un poco Que de repente Pues todos sean Las señas del Winspan Pero bueno Al fin y al cabo Pues cada uno Yo que sé Tampoco Tampoco es una cosa Que molesta Pero que al final Muchas veces No sé si a nosotros De cada parte De la editorial Lo han hecho De puta madre Porque vamos Con la de juego Que sale Pero la mayoría De los canales Y la mayoría De esto Pues vive de la novedad Entonces Claro Pero es que ellos Han conseguido Tener su juego En el escaparate Un par de semanas Claro O sea que ellos Lo han hecho De 10 Vamos Que sí Que sí Pero que también Han cancineado Han cancineado un poco Bueno Pero han cancineado La gente La gente Que ha hecho Bueno 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 Al envío masivo Pues ha cancineado Yo no sé si También Eso luego A la hora de vender Las segundas copias Pues la repercusión No es tan positiva ¿Sabes? Yo creo que sí Una tirada Yo creo que no les va a afectar Yo creo que tampoco Pero sí que al final Tío es lo que te digo Al final Si la mayoría de gente Lo que hace son más Como se juega Que una reseña Hay gente La gente se suele mojar poco Entonces Tú lo ves en el juego Si te gusta Te cuadra Lo compras Y no Sí claro Lo que estamos hablando La gente se queja también mucho Pero bueno Si tú ya sabes A quién sigues Y a quién no Coño Bueno Eso es lo que te digo Ya está Claro Y tienes claro Cuando veo Cuando veo muchas reseñas Ya sé lo que va a decir La persona esta Al final Todo se reduce un poco En identificar Quien tiene el gusto Más parecido a los tuyos Y ya está Que le prestan más atención Ya está Oye Que yo también sirvo Como contrarreseña Hay gente que cuando digo Que me gusta mucho un juego Dicen Pues entonces no me lo compro O cuando digo Esto es una mierda Pues me lo compro seguro ¿Sabes? No me llorías ni uno En el hilo de venta Y fíjate Lo venden todo Yo solo digo Que si están esperando Si están esperando Un juego de integración directa Este no la tiene O sea Es decir Que este es un juego Un solitario multijugador Cada uno ya A mí por eso Se me queda un poco Fuera de la rada Porque no me gustan Los juegos que son muy Solitario multijugador Y que porque Para este rango de horas O de duración Por ejemplo Prefiero jugarme Otro que jugaste tú arriba Como el American Rage Ah efectivamente Que eso es una de las cosas Que pasó ¿no? Que luego jugamos Un American Rage Y la gente de pie Mirando el tablero Porque La subasta Sacara de perro Claro hermano Porque son juegos Donde hay interacción Y al final Es un juego Que dura más o menos Lo mismo Dura una hora Y eso Es un juegazo Pero la gente Se levanta y se pone de pie Porque quiere ver el mapa Y quiere discutir Con el otro 15 18 20 32 Me he vuelto loco A mi ese juego Me gusta muchísimo Si está muy bien Pues yo quería preguntarte Clint Tío Que lo has comentado Que lo habías jugado Y que a lo mejor Hablabas del tío El de Manhattan Project Cuéntanos macho Porque A mi es un tema Que me interesa Aunque a alguno Se pueda ofender Pero bueno Manhattan Project Es de hacer bombas atómicas Bueno Este era de hacer O sea En realidad es como ¿Qué tramas arriba? ¿Eh? ¿Qué tramas? Un tema Un tema que me interesa Hacer bombas atómicas Ya tengo el detonador De Polonio Venga sigue Llama a la NSA Oye Que esto es Va borracho Vamos a ver El Manhattan Project Tío Me parece que Bueno Es un juego Que han sacado ya Tres tipos De Manhattan Project En realidad Este es el que menos Se parece Al Manhattan Project Original Y al Manhattan Project 2 Pero tiene Lo que siempre tienen Es el mismo tipo De trabajadores Tienen unos trabajadores Que son unos cartuncitos Que tienes que ir colocando Apilándolos Y también Ahora te meten Un tema nuevo Que es energía Y lo que te hacen Es un juego ¿Pero este cuál es? ¿Este cuál es? Se llama Manhattan Project ¿Dos minutos para medianoche? No Energy Energy Empire Energy Empire Ah Y este no va a hacer Bombas atómicas No 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 El de bombas atómicas Lo tengo yo Está también bien Pero el de bombas atómicas Tiene un problema Y es que Es muy agresivo Entonces Son atómicas Es muy agresivo Es decir En este juego Tío macho Si vas a por uno Y ahí se declara La guerra entre los dos El otro Se diría que La partida Pasando por aquí ¿Sabes? Tienes que ir un poco Predispuesto A la guerra ¿Sabes? Entonces Bueno Está chulo A mí me gusta Pero también es verdad Que no puedes jugar Con todo el tipo De gente Porque Si no eres agresivo Pues está jugando A otro tipo de juegos ¿Sabes? Y este juego Está pensado Para atacar A la La baser del rival Joderle aviones Y meterle pepinazos ¿Vale? Entonces Bueno No es para todos los públicos Pero como juego Está bastante chulo Y este Energy Empire Es una cosa diferente Es un juego Mucho más ligero Es un euro Es un euro Con cartas Y que tienes que hacer Una gestión Pues la típica gestión De comprar cartas Colocar trabajadores Es una colocación De trabajadores Un poco normal Pero que tiene una cosa Que es que Hemos jugado hasta mañana Dos partidas seguidas Y se juega En una hora y cuarto Cada partida Y la verdad Que me deja Unas sensaciones Muy buenas Muy buenas Me lo he pasado Muy bien jugando Los componentes Son brutales Chulísimos 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 Pues los barriles De petróleo Son de verdad Barriles de petróleo El acero Es como Un barril de acero El plástico Son unos cubitos rosas Y no sé La verdad Que con cuanto componentes Es espectacular Me da mucho gusto jugarlo Y en este Pues es un juego No deja de ser un juego De colocación de trabajadores Con un combo de cartas Que te tienes que ir Comprando edificios Que esos edificios Te van comprando Con los trabajadores Los trabajadores Cuando los colocas En el tablero Se quedan colocados Y entonces Una de las acciones Es recoger Todos los trabajadores Y cuando recoges Pues tienes que tirar También unos dados Porque mezcla también Una mecánica de dados Para coger energía Que potencien Esos trabajadores Y esa mecánica de dados Te contamina ¿Vale? Y la contaminación Es lo que va haciendo Es un poco como El timer de la partida Si vas quitando contaminación Y te la vas metiendo En tu tablero Pues cuando se acabe La contaminación Se acaba la partida Y está todo muy bien Enlazado Tío Del tema de la energía El tema de la contaminación Todo tipo de energías Que hay Los edificios Están Tienen cosas que ve Y los combos Que hacen muy chulos Y ya te digo Que si te pasan Unas horitas Del viejo buen euro Que hace tiempo Que no jugabas Pues antes que jugarte Un Winspan Amigo Hazme caso Y échate Un Energy Empire Que es mucho mejor juego Que el Winspan Y en el mismo tiempo Te lo vas a pasar Mil veces mejor Va a salir Va a salir en español Es bonito Creo que va a salir En español Sí Es el único Yo te digo Que es el que más Ha triunfado De estos tres Manhattan Project Porque ya Los otros son muy agresivos Tienes que No son para todo el mundo Porque claro Es que si el otro Lo juegas en plan pacifista Haciendo bombas nucleares Pues no tiene sentido ¿Sabes? Y el otro En el primero Tenía un problema Que lo arreglan Con la expansión Eso sí que es verdad Porque en el primero El ataque no se premiaba O sea No hacían mucho daño Al atacar En la expansión Si ya tenías unas bombas Que atacaban directamente A tus aviones Y metías pepinazos Ya de otra manera Entonces ese Se convierte en un juego Súper agresivo Y cuando lo juegas así Con gente que le mola el rollo Te lo pasas de puta madre Yo he hecho partidas épicas Al Manhattan Project De atacarnos Todos los de la mesa Pero sin piedad ¿Sabes? Sin piedad Y la verdad Que te lo pasas bien Pero ya te digo Que pues No es para todos los gustos Y este en cambio Sí Este lo han hecho Mucho más asequible Precioso en mesa Y que te deja Una sensación Muy chula ¿Qué es la única Interacción que tiene? Pues que Depende Depende de dónde Te coloques tu trabajador Para poder volverte A colocar en ese sitio Tienes que colocar Una pila más alta De trabajadores ¿Vale? Que se potencian Con energía Entonces pues es eso La única interacción Que tiene Que tienes Que donde vas colocando Tú tienes que colocar Si te costará Más recursos Colocarte Pero se hace muy ameno Así es que Si tenéis oportunidad Echarle un ojo Porque vais a pasar Una hora y cuarto Muy entretenida El problema que tiene ese juego Es que salió carísimo ¿Vale? Salía por los 50 o 60 pavos Que creo que no los vale Aunque tiene Un complemento muy chulo Pero por 40 Si tenéis la oportunidad De pilarlo por 40 o 45 Merece mucho la pena Porque Es el viejo regusto Del euro Que estábamos olvidando Nada sobre complicado Todo funciona bien Todo está clarísimo No te complicas la vida Te pasas una hora y cuarto Y ya está Que efectivamente Que no vas a recordar La partida Que mañana no voy a recordar La partida que juega El Manhattan Project Pero me da igual Porque la hora y cuarto Que jugué Me lo pasé muy bien Es también ensalada ¿No? De puntos No Los puntos son Sota Caballo y Rey Hay cuatro cosas Que te dan puntos Eso es lo malo Que también a veces Para mí peca un poco La rejuga Hablida Que se consiguen puntos De cinco maneras Y todo el mundo Vamos allá por esas ¿Sabes? Lo que pasa es que claro Para conseguir esos puntos Tienes que comprar tus cartitas Con los edificios Que vas cogiendo Entonces bueno Pero los puntos Están en cuatro sitios Solamente ¿Sabes? No hay ensalada De ahora puntúo por aquí Y ahora puntúo por aquí No durante la partida Vas puntuando poquitos puntos ¿Sabes? Muy chulo Muy entretenido De verdad Y además muy temático Bueno En el Es que mira tío Esta combinación De dados Colocación de trabajadores Y combo de cartas A mí me parece muy entretenida Y no tienes la sensación De lo que tú dices De he jugado La enésima sensación En sala de puntos Porque no lo es No porque depende mucho ¿No? De cómo te vayan montando El combo Entre cartas y dados Pero eso le da Una variabilidad interesante Sí Sí, ¿no? Oye ¿Y el Two Minute Two Midnight ¿Ese lo probaste? Sí ¿Y qué tal? Es el que menos me gustó De los tres Es el que menos me gustó Jugamos dos partidas Y una Nos lo jugamos en la PSK Con Legacy Con Guillermo Y tal Y lo pasamos bien Estuvo activa y entretenida Pero Yo los edificios que tenía Los veía un poco extraños Tío Había algo que no me cuadraba Y había edificios muy evidentes Mucho más tochos que otros No sé No me acabo de convencer O sea No Igual que este Y el primero Me dan un puntillo Que me apetece volverlo a jugar Este Lo vendí Me entré en el Tique Estarte y todo Lo vendí Porque no Vi que no No me apetecía Volverlo a jugar Es que para mí Últimamente me muevo Por sensaciones Juego O me apetece jugarlo O volverlo a jugar O no Y este no me apetecía Lo vendí ¿Queda ir a malo o no? Yo creo que eso Ya nos pasa un poco Cuando has jugado Tantos juegos Es difícil Que un juego Cada vez más difícil Que te llame Tanto la atención Como para quedártelo Vamos a ver El otro es más complicado Que este Pero es que este Tiene el encanto De lo simple Tío De lo simple Y lo bonito Joder Es que hay veces Que en mesa Te apetece jugar A cosas chulas Tío ¿Sí o no? Te apetece verlo ahí No sé Es una tontería Pero sí No y que por ejemplo Para jugar con gente A lo mejor no es tan jugona Es que para jugar con gente No es jugona Claro, claro Eso ayuda mucho Tío Sí, sí, sí Y aparte que tiene Muchas mecánicas Este lo de tirar gadetes Lo de hacer no sé qué Lo de los trabajadores Como trabajan montando ¿Es mucho lío de reglas Para explicaros? No, no, no Nada Es el típico El típico euro Este de sota caballo y rey Tío Pero que te da mucho gusto A mí lo que me pasa Con estos juegos Es que al final Son todos muy parecidos Hay muchos en el mismo rango Sí, hay una máquina Que va produciendo Juegos de colocación De trabajadores Trun, trun, trun O sea que al final Es una mecánica Un poco machacada ¿No te da esa impresión, Clint? Sí, sí, sí Pero igual que te digo Como ahora la combinas Con los dados Y con las cartas Claro, claro Es que este también Es un juego de combo De cartas Tienes que Combar bien tus cartas Pero aparte Lo que quiero decirte Un juego de colocación De trabajadores Ahora ahí Es una mecánica Efectivamente Que está muy machacada Y que hay 50.000 Pero tú tienes que quedarte Con las sensaciones De volverte a jugar Y la partida Te la has pasado bien Hoy hemos echado Dos seguidas, tío Hace años Que no jugábamos Dos partidas seguidas A un juego ¿Sabes? Pues eso te dice Algo del juego Algo tiene La peña se ha ido contenta Es el juego de su vida Como yo siempre Que siempre troleo Cuando estamos jugando En mesa Siempre le digo Es el juego de tu vida Ahora estamos jugando Y se quedan un poco parados Pero no es el juego De su vida Todos me decían No, es el juego de tu vida No Pero le gustaba ¿Sabes? Siempre hay que preguntar A la peña ¿Es el juego de tu vida? No, no es el juego No es el juego De su vida Pero se lo han pasado bien Y hemos echado partidas ¿Qué más quieres? Para un domingo Por la mañana Ya, pasar el rato ¿No? Sí Pasar el rato Y pasarlo bien Pasarlo bien También puedes pasar el rato Echando un Wispan Pero para mí Eso no es un rato ¿Sabes? Claro, por eso te digo Que eso ya cada uno depende Pero vamos Tampoco es No lo veo mal Si no te lo digo yo Tampoco Pero prefiero echármelo Prefiero pasar ese mismo rato Por eso vendí el Wispan Ese mismo rato Prefiero echarlo con el Energia Pine Que no lo he vendido Claro Claro Hay que decidir Hay que decidir Y aparte de que nosotros Ya te digo que Pues no sé Que ya tienes un bagaje Que te dice Pues esto no me gusta No que sea mejor Sino que esto no me gusta Efectivamente Yo es que ya Claro Es que ¿Qué es mejor y qué es peor? Tío No lo sabes No hay unas reglas objetivas De esto es mejor Por esto, por esto y por esto Sí, sí las hay Sí las hay Bueno, pero a ver Pues tú puedes tener una regla Para algo que está bien hecho Algo que está mal hecho O sea, algo que está mal hecho Y falla Pero luego cuando la cosa O sea, el juego está bien No tiene ningún fallo Al final ya es una cuestión de preferencia Claro El equipo de juego De cuándo lo puedo sacar De horas El tiempo que dure De la cantidad de interacción que tenga Ya depende de lo justo de cada uno Un comentario que hice yo Es decir Cuando me preguntaron ¿Qué tal el Wispan? Dice Pues está bien Digo Pero la verdad ¿Cuántos juegos De ensaladas de puntos Necesita uno en su vida? ¿Más que de la batalla de las Ardenas? ¿Más que el del desembarco de Normandía? O sea, ¿me entiendes por dónde voy? Depende Claro, claro Pues depende De la guerra civil Exacto De la guerra civil sí Pero por ejemplo de las Ardenas no Me he cansado Ya puedo ver Claro No No, porque No, no, no Pero bueno Que tampoco Es que depende O sea, no voy a comprar Todo lo de la guerra civil americana Por ser de la guerra civil americana Pues esto te pasa igual Es decir Llega un momento en el que dices Joder, tengo Miro la estantería Veo tantos X juegos De este tipo De colocación de trabajadores O de ensalada de puntos O de la guerra civil americana O de las Ardenas O de Normandía Y ya está bien A ver, vamos a ver Arriba yo Ahora Fuera de troleos Por eso, tío Me molaba que fuera un tema de pájaros, tío Por ejemplo A mí mola que los temas Que sean originales, tío Para mí siempre un plus en los juegos Mira Yo os voy a contar una cosa Y Que me está pasando ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo Yo necesito descansar un poco de los euros ¿Vale? Necesito descansar de los euros ¿Qué me ha pasado? Pues estoy jugando al Hellboy Estoy mirándome pues lo que te he dicho Párate una Aristea Es de tontería Bueno O sea Un poco descansando Porque 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 a lo mejor Tengo un poco Tal vez de saturación O quiero buscar otras cosas nuevas Ya te digo Pues juego al Arcan Horror Ahora A la tercera edición Que me gusta mucho A los LCGs Estoy descansando Necesito un poco descansar Y airearme Que no quiere decir Que luego la cabra No tira el monte Porque tú Que tienes unos gustos personales Que eso no se va Eso se queda Es decir Te atraen un mismo tipo de personas Te atraen un mismo tipo de libros Te atraen un mismo tipo de juegos ¿Vale? Pero en ese En esa atracción No significa que no pueda mirar más cosas Ahora estoy Pues probando otras cosas Porque quiero un poco descansar Del tema Del tema Que sigo jugando a Euros Claro que sigo jugando a Euros Y he jugado bastantes Euros Estas últimas semanas Al Bras Al no sé qué Pero que Que necesito Ahora mismo Estoy en una etapa de mi vida Y no me pasa nada por decirlo No es un problema No Bueno Eso te lo crees tú Claro Pero no Quiero decirte Es que no Es que la gente De macho evolucionamos Yo eso considero Que es parte Es normal A ver Es normal que te sature De repente Estás jugando A los mismos tipos de juegos Al final Yo también me sature Con los Euros a veces Y quieres probar otra cosa Juegos más temáticos Y luego otra vez Te apetece Y otra vez volver a jugar Claro estoy jugando Ahora mucho de cartas Estoy ahora jugando De building No sé qué Pero quiero decirte Que luego A mí me dices ¿Qué juegos me gustan los Euros? ¿Dónde más los disfruto? Con los Euros Pero ¿Eso me impide Probar otros juegos? No Me impide ser un No sé Totalmente Un ortodoxo De todos De los Euros Y si no juego a Euros No juego No Si yo es que en realidad Juego muchas cosas ¿Sabes? Pero Luego lo que La cabra siempre tira al monte Eso está claro Pero ahora mismo Estoy en esa etapa De mi vida Pero Si es verdad Tío Que por ejemplo Juego Tío La partida Que ya tenemos En ciernes De Virgin Queen Estos juegos Te despiertan otra cosa Que el Euros Vamos a ver Si te digo la verdad Te tengo que ser sincero Con esto Me da un poco pereza Tirarme La pereza Cabrón Pero sabes que luego Tío La partida En medio de la partida Te troleo Me troleas Hacemos tal Estamos en el cachondeo Vamos fuera A negociaciones Vamos a pegar El objetivo Nuestro objetivo Es que Carte Haga un Un flip de table Haga un flip de table Ese es el objetivo Que Carte consiga hacer Un flip de table Del cabrero que pille Porque vamos contra él Ahí está la salseta Donde me lo voy a pasar bien Pero Así de primeras Me da un poco perezón Te lo digo la verdad Amarillo Pero ya me meto Porque va a ser Ir al flip de table Regalarle la partida A Pedrote Ya está Bueno Está Pedrote ahí Por si hay dudas de regla Que siempre ayuda Pero como le vais a arreglar La partida a Pedrote Se lleva el sacro imperio romano Eso es imposible ¿Ah sí? Perfecto Pedrote le he visto Hacer maravillas Yo llevo Inglaterra Pero porque se lo dejaréis hacer Arriba Inglaterra ¿Va bien? Inglaterra Inglaterra Tío Aquí los que parten El bacalao Son el otómano El español Y el protestante Son los que se lo pasan bien El francés Me molaba a mí El otomano El francés Es el punching ball Y ya está Pues nada Y el sacro imperio romano Está ahí para hacer cuadros He pintado un cuadro Oye El francés ¿El francés? ¿Para qué está el francés? Para hacer de punching ball No me jodas Sí Tal cual Sí tío Tú lo jugaste hace poco ¿No? El Virgin Queen Hace meses Ya hace meses Tío Una partida épica también Lo bueno es que eso Que el juego siempre se da epicidad ¿Quién te llamabas tú? Yo El sacro imperio romano Vamos Es que era muy divertido Empezaba el turno Yo que sé España Una hora de turno Pero bueno No una hora Yo que sé 15 minutos El protestante Otros 15 minutos El francés 10 El inglés 5 El sacro imperio romano 15 segundos El otómano 10 minutos Y así tío Yo solo estaba allí mirando Escucha ¿Qué mierda es esto? Estoy viendo Que la gente está Escojonando Porque lleva a Francia Y dice No tengo ninguna opción De ganar con Francia De verdad Depende Me voy a tirar 12 horas Sin ninguna posibilidad De ganar No me jodas Bueno la última vez Oye Eso también No sé tío La última vez Hubo un gira Stentio En la CLBSK Que acabó a las 2 de la mañana Empezaron a las 12 Y se tiraron Tío No sé No sé cuánto tiempo Tío Nosotros lo cargamos Al final En 6 o 7 horas Pero Si no Si no hago Kingmaking Flip the table Para cartes Y Kingmaking Te regalo la partida Al final haces tú El flip the table ¿No? Te regalo partidas Mira Una cosa Una cosa que nunca olvidaré Tío Con jugando Me invitó Calvo Expósito A jugar a su casa Tío Con Con los colegas Había A Ferris Gon Estaba Bueno Había mucha gente Ahí jugando ¿Vale? Y jugamos Al República de Roma Tío Después de toda la tarde Toda la mañana Jugando Toda la tarde Se decidía la partida Entre Karol Entre Karol Y Gon Karol y Gon Y Gon Gaceto Con Gaceto Y Y estaba yo Tío Que tenía un senador Que no sé qué Que le podía regalar dos votos Y me acerqué A Gaceto Cuando estaba Estaba tomándose una Coca-Cola Fue a por una Coca-Cola Me fui detrás de él Y le dije Gaceto Si me votas En Billudica Te regalo la partida Y me dijo Y me dijo Gaceto Vale, vale, vale Te lo juro Sí, sí, tal De repente Llegamos allí a la mesa Y Karol Viene la votación Y de repente Voto por Gaceto Y dice Karol ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo decía Karol Es King Making Me gusta más Gonzalo Lo siento Karol Luego ganó ella Luego ganó ella Por cosas de estilo Pero nunca olvidará El puto King Making Gratuito Que le hice Así por un puto Oto Tío Es lo que tiene El República de Roma Aquí estamos Aquí estamos Y me dediqué a hacer King Making Del bueno Bueno Oye Para terminar Me gustaría comentaros Un juego que probé Que no está nada mal Que es un filler Que es el Fantasy Reams Publicado por Looping Games Y que bueno Pues es la editorial De Pedro Soto Entre otros Y que Tuve la oportunidad También de probar Es un juego muy lejerito No sé si lo habéis probado ¿Lo habéis probado vosotros? No sé Pero lo que he visto Depende a que se lo ha comprado Y en el mismo día He jugado seis o siete partidas Es que es una especie De One Ultimate Werewolf Pero así Pim pam pum O sea Va saliendo Sí porque es un draft de cartas Y tú tienes que coger una carta Y bajar una carta O la descartas O sea tienes que ir jugando Con esas cartas El caso es que cuando hay un No sé si son ocho o diez cartas No me acuerdo ahora mismo El caso es que cuando hay Un número determinado De cartas en el descarte La partida termina Y entonces se contabiliza Los puntos La movida está en que Los puntos que cuentan Son las cartas Que tienen en la mano Y que van combando Entre ellas Entonces Durante la partida Tienes que ir robando Del draft Y del armazo Intentando conseguir cartas Que vayan combando Entre ellas Y se va Hasta se va montando Una pequeña historietilla Y está curioso O sea si consigues La reina El rey El escudo de no sé qué La espada de no sé cuántos Pues eso te va dando puntos Porque te dice el escudo Si tienes la espada Más cuarenta puntos Y en la espada te pones Si tienes el escudo Más cuarenta puntos Así que Eso te va dando puntos Y al final Que más puntos gane Tenga Arribas de qué juegos hablas Que están preguntando Fantasy Reals Fantasy Reals Fantasy Reals Fantasy Reals Es un jueguecito de cartas Muy ligerito Ya os digo Y está muy curioso No sé No sé el coste De lo que costará Pero no será muy caro Y el juego Ya te digo Que es eso ¿Es de Pedro Soto el juego? No No es de Pedro Soto Pedro Soto lo jugó Y le gustó mucho Y entonces Ha hecho lo imposible Por traerlo Y publicarlo aquí Bajo Looping Games Creo eso entendido Pero la verdad Es que está muy bien Está muy entretenido Es un filler muy divertido Muy cachondo Pero además se juega Nada En 15 minutos En 15 minutos Te juega una partida Y va de eso Entonces lo que tienes Que ir buscando Es el combo Qué cartas vas pillando Entonces ahí A lo mejor ves una carta Que te viene bien Y que intentes Que el otro no la pille El otro te la pilla Porque te ha pillado La estrategia Y te la tira afuera Está curiosete Está muy divertido Esto también lo tiene Publicado WithKids Sí, sí Está publicado por WithKids Y la moviola También está Bueno La pega Como siempre Es que la puntuación Es un poco compleja Todavía siempre hay una pega La puntuación es un poco compleja Porque claro Tienes que puntuar cada carta Y si hace combinaciones Y permutaciones Con el resto de las cartas Que tienes en la mano Puede haber lío ahí Entonces Hay una aplicación también Del móvil Pero la verdad es que luego Nosotros hicimos Toda la puntuación a mano Y tampoco es que sea Te lleva dos minutos O sea Cada uno se puede hacer lo suyo Porque al final Lo único que tienes que hacer Es con la hoja Que viene Viene un taco de folios También para hacer puntuaciones Y simplemente vas apuntando Lo que te da cada carta Entonces tú Cada carta Te da una base Más los bonus Por las permutaciones Que haya conseguido Las combinaciones Que haya conseguido Con el resto de las cartas Que tú tienes en la mano Entonces puede ocurrir Que algunas te dan bonificaciones O alguna te penaliza Pero realmente El juego está muy entretenido ¿A mí me moló? Sí Me preguntan en el chat Sí, a mí me gustó Es recomendable Es un filler de estos recomendables De 10 minutillos Para jugar Una carrera No sé La línea tipo Los Letters Que es así un filler Muy tonto Que te puedes llevar A una cafetería Y jugar con los amigos jugones Porque has terminado de comer No, Clint No pongas esa cara Los Letters no Los Letters no me voy a hablar De ese juego Pues yo llevo muchas partidas Con el Los Letters Porque le he visto La gracia Yo también He de decirte Que al principio Era anti Los Letters Pero la verdad Es que ahora soy pro Los Letters Algún día contaré la historia Más que nada Porque creo que es un juego Muy accesible Para mucha gente Que el rollo este Del bluffing Y del mentir A los demás Le cuesta mucho En este juego Mucho más fácil ¿Para cuántos es? Para cuatro Para tres Para dos Este es de tres a seis jugadores Y se juega bien a seis Se juega rápido Sí, sí, sí Claro Porque si es que la Tú lo que haces en la mano es Robas, descartas A dos no se puede jugar A ver Aquí pone de tres a seis jugadores Pero si te fijas en Community Lo recomiendan de dos a seis Claro Porque se puede jugar a dos Hay reglas para dos Creo Y se juega a dos No lo sé Hay un apaño Y dicen que Lo único que tienes que tener cuidado En el sentido de que No va a acabar demasiado rápido La partida Porque claro Si empiezan a descartar los dos Enseguida Porque no tienes mazo Entonces tienes que jugar un poco con eso Porque tú puedes robar cartas Del descarte O del mazo Pero siempre tienes que descartarte de una Entonces se van acumulando cartas Todas las rondas Así que la verdad Es un juego Yo creo que Un filler muy recomendable En el sentido ese De que tienes que ir buscando Muy rápidamente Una combinación que te funcione A mí me ha parecido muy cachondo Muy en el sentido De los juegos Tipo Es como un Rift for the Galaxy Pero sin 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 todas las mecánicas Porque lo único que estás haciendo Es puntuar directamente ¿No? O sea que Es muy curioso Vas buscando el combo Para subirte la mano ¿Está en español arriba? Sí, sí, sí Está en español Ya te digo que lo sacó Looping Games Y está curioso Creo que es baratito Y la peña que lo ha probado La verdad que le está echando Bastantes partidas Yo lo digo por ahí En grupos de Telegram Y tal Que la peña que lo prueba Se pega un enganchón El día que lo compra Bastante Amarillo Amarillo Hablando de grupos de Telegram Dime La pegatina que tienes En nuestro grupo de Telegram De Bill Lúdica Para Steve Mayer ¿Qué pone? Se ha vuelto a picar Fardillo ¿No? En nuestro grupo de Telegram La pegatina Que dice Quince amarilla De Steve Mayer Es Habéis vuelto a picar Fardillos Sí Eso está hecho Desde hace tiempo Y bueno Pues nada Pegas así Bueno pues nada Que es un jueguecito Que en quince minutos Te lo has ventilado No tiene una profundidad enorme Simplemente es un juego Matarratos Divertido Para yo que sé Termina una partida Vas a empezar una partida Y falta gente por venir Y como se juega tan rápido Pues enseguida Lo puedes sacar y jugar O para llevártelo En el bolsillo Y poder jugarlo con la gente En una cafetería O por ahí En algún sitio Donde normalmente No podrías jugar Otras cosas Bueno y para jugar Con niños también ¿No? Porque Yo creo que Es que a ver Las permutaciones Hombre Los niños tienen que saber Ya sumar Restar Y aquí hay Sí hombre A ver Me refiero a niños Que tengan ya 8 o 9 años ¿No? O por ahí Con niños De 32 o 33 años ¿O cómo? No sé Con mi hijo A lo mejor Yo ya podría jugar No lo sé No lo sé Tendría que verlo Pero bueno Que es un juego recomendable Ya os lo digo Como filler Como filler Sencillo Y rápido Y ya tal Perfecto Y bueno Antes de irnos Estamos ya preparando Los calvos de mierda 2018 Está el formulario Para votar Señores Así Pueden ya Ustedes Dar su voto En nuestro formulario En el cual Podrán Decidir Cuáles sus Nominaciones Y accesis El calvo de bronce El calvo de plata El calvo de oro Y por supuesto El calvo de mierda Y tenéis también Que hay comentarios Ya muy graciosos Porque ya lo dijimos En Twitter Podéis Justificar Fundamentar O simplemente Soltar vuestra bilis En los comentarios Que podéis poner Y que Eso contamos Con vuestra ayuda Hablaremos de ellos Luego durante el programa Porque hay algunos comentarios Que son muy divertidos Y merecen la pena También por favor Os pido Que ha habido gente Que ha votado Este año Las votaciones Se pueden editar Lo que no recopilamos Son ni nombres de usuario Ni correos Por lo tanto No sabemos Quién está votando Sí que Google Gestiona Que solo se vote una vez Pero no sabemos Quién está votando Lo que sí os pedimos Es que por favor Votar juegos Que me estéis votando Algunas cosas Como Cargo de mierda Los que testarte Porque son un sacacuarto Eso no es un juego Estamos votando juegos ¿Vale? Si luego hablamos De otras cosas Pues lo pondremos En formularios Y cosas así Y lo comentaremos También durante el programa Pero por favor Centrémonos en los juegos Y trolemos con los juegos ¿Eh? Y hasta aquí Este programa de Bislúdica Un saludo de David Zarrivas Muchas gracias A todos los que habéis estado En el directo Muchas gracias A todos los que nos escucháis Online Y hasta el próximo programa Amarillo Bueno Buenas noches a todos chicos Un placer como siempre Estar con vosotros Y así que Hasta la próxima Un saludo Bueno chicos La voz Ha llegado hasta aquí Y ha aguantado Bien Todo el día Pero aquí ha dicho días Así es que nada Dan que se en familia Y nos vemos En el próximo programa Amarillo Amarillo